Apaga la música, prende tu voz. Esto es Acapela, the podcast hosted by DJ Friqueado. Es merengue, no merengue, es merengue, no merengue, es merengue, no merengue, es merengue, es merengue, es merengue, es merengue. Bueno señores, buenas noches, welcome back, thank you for coming back a la parte dos de esta tremenda discusión de este género de República Dominicana llamado el merengue. Tenemos aquí el invitado, el primer invitado de la noche, Brian Pino. ¡Un aplauso! ¡Brian! Director de Programming Series XM, welcome Brian. Tú sabes, quiero decir que gracias a todos ustedes por lo que están haciendo para la cultura y lo que siguen haciendo y es un honor de estar aquí con todos estos machos aquí. Huele a testosterona esto. Me gusta tu habitación, me gusta tu sala Brian, me gusta tu sala Brian. The Simpsons. Tenemos a Arturito de Mega 97.9, Program Director, welcome. Buenas noches a todos y nuevamente gracias. Para mí es un placer estar aquí nuevamente en este panel que estamos haciendo. A ver si llegamos a algo bueno y sacamos cosas positivas de lo que estamos haciendo. Aprovechando la cuarentena para reunirnos un poquito y hablar de cosas interesantes. Sí. Jochis Rodríguez, Marketing Strategist, WK Entertainment, Maluma, Wicic y Yander, Carlos Vive. ¿Quién más, Jochis? ¿Cuáles más artistas? K. Rosé. K. Rosé. Wow, K. Rosé. Silvestre Dangón. 5. K. Rosé. La Gran Manzana, La Nueva Manzana. Riquián, tú como show. También tenemos aquí, bienvenido a Janeiro Matos, Mega 97.9. Bienvenido a Janeiro, saluda a tu público, tus fans que están ahí. Espérate, espérate. El mundialmente famoso Nena de Chocolate. Sí, absolutamente. Ese es el slogan, que no se quede, por favor. A él le gusta eso, a él le gusta, a él le gusta. Buenas, buenas noches, me encanta. ¿Se escuchan mis audios? Sí, sí. Fue con la abría aquí. Buenas noches, gracias por estar aquí. Vamos a pasarla chévere a compartir y a sacar algo positivo de esto. Buenas noches. Buenas, buenas noches, buenas noches. Víctor Roque, vicepresidente y GM SBS Puerto Rico, también exintegrante o integrante de La Gran Manzana, este grupo legendario de Merengue. Víctor, bienvenido. Si me faltó algo, pues escústame y me corriges. Antes que todo, buenas noches y que esto sea con el objetivo que discutimos hoy en este panel, ser el centro de distribución de los talentos que necesitan alguien que le dé luz o que le dé una lucecita, cómo seguir su carrera como lo tuvimos nosotros. Ese es el objetivo de este panel. Muy bien, muy bien, muy bien. Y, Vitico, ¿quieres presentarte? Claro que sí. Bueno, antes también merenguero, pero ya tú sabes que... ¡El nene bomba! ¡El nene bomba! ¡Bomba! ¡Se guayó! ¡Explotó! Y actualmente también trabajando con SBS, manejando la parte de mercadeo y de artist relations en lo que es la música app, lamusica.com, una plataforma donde no solamente tenemos las estaciones de radio, pero también tenemos playlists y contenido con artistas. Bienvenido, bienvenido. Bueno, y mi nombre es Friqueado, DJ Friqueado, promotor Friqueado. Yo he estado en la industria un número de 100 años, estoy un viejo allá en esto. Comencé como disc jockey por muchos años. Era el papá de Hochi aquí en New Jersey cuando él comenzó su carrera como DJ. Y después pasé a promotor y después pasé a mercadeo y en esto nos enfocamos. Pero más importante que todo, soy un amante del merengue. Y apasionado al merengue y por eso estamos aquí todos. Creo que todas las personas que aquí se sumaron para venir hoy también se sienten lo mismo. Y también queremos que den su opinión, den su sugerencia y ayudemos a los artistas que están comenzando. Porque en realidad creo que este tema es para eso. Porque ya los artistas que están establecidos, están establecidos. Pero los que están comenzando, we need to give them some advice and some guidance. It's how they're going to drive their careers. So, we have Mafio also, que ya está por entrar. Peñazuazo también me llamó, que ya también está por entrar aquí al foro. So, we're going to start the conversation just following up where we left off last week. La semana, oh, before we start, las preguntas, vamos a darle a cada uno un promedio de dos a tres minutos que las contesten la pregunta para no saturar y hablar. Porque mucha gente nos dio mucho feedback la semana pasada de que unos hablaron más que otros y whatever. So, esta semana por lo menos dos a tres minutos. Los invitados, les pusimos un bloque de 15 a 20 minutos para que participen. Y después, si se quieren quedar, se quedan. Y si se quieren ir, ya están... Pregunta, ¿la respuesta de dos a tres minutos por persona o...? Por persona, por persona. Creo que mucho. Vamos a reducirla un poco. Un minuto. Vamos a reducirla a un minuto, un minuto 20. Sí, para que tengamos tiempo y podamos responder más preguntas. Bueno, yo creo que está entrando Raúl, está entrando ahora. Raúl, está entrando. Habla claro, habla claro. Yo no tengo miedo de enfrentar a la gente. Bueno, está viendo. Vas a tener la oportunidad. Dijeron que yo hable más que todo el mundo. Por eso estoy callado. Pero no limiten esto. Me voy a callar. Sigue. No, no. Cárate ahí. Vas a tener la oportunidad, tranquilo. A Neiro, habla a Neiro. Mira a Neiro. Pero de qué vamos a hablar si no hay ningún tema. Yo no soy el moderador de esto. El tema, vamos a darle seguimiento a lo que comenzamos la semana pasada. Yo voy a comenzar y le voy a decir que como Brian, su primera semana está participando, le damos un recap de la semana pasada. Yo le envié el video y espero que lo vio. Pero la semana pasada estuvimos conversando el futuro del merengue, quiénes eran los responsables y cuáles eran los próximos pasos que vamos a tomar para tratar de darle un empuje al género. Entonces, más o menos, hablamos de los medios, los programados de radio, hablamos de los apoyos del sello disquero, que no hay inversionistas, que no hay relevos, que no hay otros grupos. Ahora, yo quiero decirle a todos ustedes, en mi research y en todas las comunicaciones que me han enviado esta semana, porque ha sido una semana muy interesante, me han enviado un sinnúmero de material. Me han enviado canciones, me han enviado grupos, me han enviado videos. Y para contestar lo que se dijo la semana pasada, que fue la temática la semana pasada, que no había relevos, yo no estoy de acuerdo. Hay relevos, hay grupos nuevos, hay mucho talento en la calle que no se le está prestando atención. Hay muchos, muchos. So, de que opine alguien que diga que no hay talentos nuevos, ya yo no estoy convencido de esto. Yo estaba convencido de eso hace una semana. Desde semana para adelante, ya yo no estoy convencido de que no hay talentos nuevos. Hay productores nuevos que son jóvenes, hay productores que hablan el lenguaje de los urbanos, como ustedes dicen, que dicen que hablan el mismo lenguaje que habla la juventud. Todos esos grupos existen hoy. Voy a dejar, voy a dejarle el espacio para que conteste uno y que diga su opinión. Y también voy a leer un par de preguntas que tiene la gente aquí. Buenas noches, Riquiago. Raúl Acosta, auto-solido, welcome, thank you. You drive it here? Pero ven acá, tú sí manejas, Raúl. Tú te lo vas a pagar, güey. Es que ustedes deben, ustedes son que están chiles en la casa. Oye, pero ven acá, tipo. Porque estoy excluyéndole al virus. Pero ven acá. Raúl hizo una introducción con el mambo y ahora fue que llegó a cantar. Lo viernes es el día con mi hijo pequeño. Hasta esta hora lo tengo que llevar a la casa y eso. Siempre me va a tocar manejar. Hasta ahora, si es lo viernes, siempre va a estar manejando. Muy bien. Ok, so, you know, Raúl, estamos conversando de que la semana pasada hablamos de los relevos, que no habían relevos, and that's not true. There is a lot of artists out there that have good material, new material. And so, I guess my, la pregunta mía es, I guess, vamos a conversar con eso. ¿Por qué no estamos tomando en cuenta estos nuevos talentos? That's my question. So, anybody, I'll show it to you, Brian, because you're the new guy. So, la pregunta es que, ¿por qué no estamos mirando a las nuevas artistas? Sí, sí. So, I think, for one, es que I can't play something that nobody gives me. Si alguien no me da la música, yo no puedo escucharlo, no puedo darle mi opinión. So, I think it's important that they find themselves a publicist, un representante que traiga la música. You know, make it easier for people. ¿Verdad? I'm just being honest. Yeah, yeah. So, you, so, all right. So, somebody wants to get a record played on Sirius, and, you know. No, it's not a guarantee. If they want to present the music. Yeah, they want to present the music. So, do they need a publicist, or do they? No, but I'm saying, but it helps. Yeah. Because, I'm getting music from left and right, but not all of it's merengue. Okay. A publicist has a better way of getting in contact with you, has a good relationship with you. You know, that only helps. Okay. They also just got to do their hard work, and they, you know. Como se dice el dicho, the squeaky wheel gets the oil. Yeah. So, you know, they got to reach out to people. Okay. Back in the days, recuérdate como Hochi. Había gente como Hochi que traigaba música. And you would listen to it. It was easier, you know. It's hard now. Yeah. Now, I... Okay, I'm sorry. Go ahead, go ahead. Brian, how are you? Nice to see you, my brother. It's been a while. Yo, La Merengue Manía, recuérdate you did that with Los Rosarios. That was a dope song. Sí, sí, sí. Dope song. Eso fue un featuring que hicimos con Los Rosarios y Grupo Manía. That was dope. Mi opinión, Friki, es lo que dice, lo que dice, lo que él acaba de exponer El Pino. Que, obviamente, hay muchos artistas y quizás muchos disqueras que están, que no quieren llevar la música porque los últimos 15 años le están diciendo que no, donde quiera que van, en otros sitios. So, yo creo que como Víctor Roque dijo algo esta tarde, clave, que tenemos que, ya sabemos más o menos algunos de los sitios que trajeron el problema. Este, estamos, están viviendo los síntomas, que los síntomas tienen que ver que, obviamente, si hay menos orquesta en el aire, hay menos fiesta en la calle. Y si hay menos fiesta en la calle, hay menos marketing y menos sponsors para darle plata a la radio y a los artistas y a la disquera y al movimiento. Eso, lo importante es lo que se está haciendo ahora, que ustedes todos están interesados por el movimiento y todos están dispuestos a abrir la mano y a buscar soluciones. Pues, a buscar soluciones y a un input, you know, porque, obviamente, las FM tienen una experiencia, Brian tiene otra experiencia en Sirius, tú, Freaky Out, tienes otra experiencia en la discoteca, los muchachos de CBS tienen otra experiencia con ellos, yo tengo mi experiencia. Lo importante es que trabajemos todos porque, si trabajamos todos, todas esas empresas que trabajan con nosotros se van a beneficiar. Yo siempre, yo nunca he sido partidario de que si hace falta algo en el merengue, algún color, porque nunca nadie me ha preguntado si hace falta color en la salsa, ni si hace falta color en la cumbia. Nunca me preocupo por la edad de alguno artista, porque Celia Cruz, que en Paz de Can, se vivió hasta muchísimos años y nadie nunca cuestionó su edad, solo se gozó de su espíritu. Y, igual que todo tiene que ver, el otro día alguien me dijo, no, que si algún artista está un chingordo, wow, pero nadie le decía gordo a, 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 nadie le decía gordo, por ejemplo, a, a Biggie. Entonces, uno tiene que dejar de buscar excusas y apandillarse, como nosotros somos de Nueva York y latinos y nuestra gente, y trabajar para nosotros. Esa es mi opinión para eso. Punto. Ok. Eh, Hoji. Hola, buenas noches a todos, saludos. Yo, yo digo que sí, que hay talento, pero hay algo clave, que hay talento jóvenes y eso, pero hay algo clave, que en el caso mío es tu negocio, ¿me entiendes? Y se ha convertido en un negocio para muchas compañías donde nosotros laboramos, entonces, es como todos los negocios, si no vemos un número interesante, si no vemos un return para atrás, ¿tú me entiendes? Pierden el interés, por eso es que siempre hablamos y comenzamos a hablar ahora de cooperar, de cooperar para tratar de, 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 de crear un movimiento de nuevo del merengue, porque sí, sí se necesita. Y también a la vez que, que esas compañías grandes, multinacionales, managers, se interesen, se interesen, y que así mismo como dice Brian, que los publicistas no le llevan merengue, o los mismos artistas, ¿tú me entiendes? Que tengan una buena representación, porque no solamente sacan música, y vamos a sacar música a lo loco y tirarla por ahí, ¿no? Tiene que haber, tiene que haber una, un guía, a dónde queremos llegar, a dónde vamos, ¿entiendes? Y eso es lo único que yo pienso con, con los nuevos talentos ahora mismo. Ok, gracias, Jochi. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo añadirlo a eso? Claro, claro, tú usaste tu minuto, pero vamos a... No, pero, 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 pero también Jochi dijo algo que, también la música, tiene que tener calidad de música, porque sometimes they send me music, es como de una discoteca. I'm like, bro, suena mal. We're gonna, we're gonna touch on that topic, Brian, about, about studio, studio recordings and live recordings, because today, Elvis Crevo sacó un disco en vivo. So, pero, we're gonna get to that. Vamos a darle la oportunidad, a Vítico, para que... Muy bien grabado. Vamos a, vamos a, como para el cajaneiro no me regañe. Vamos a darle la oportunidad, a Vítico, que terminen todas las preguntas y después comenzamos con la otra. Yo creo que hay varios puntos y varios, como dicen, factores. Una es que, no podemos decir que los merengueros jóvenes no han podido conectar. A la Hazá, hace un año y medio, dos años, pegó un tema que yo, en Puerto Rico, por ejemplo, con un mercado súper difícil de entrar. No había caserío, no había botas que tú no escucharas la música de esos muchachos. Igual sujetos, que te podría decir que son de los más recientes que han pegado, Omega mismo. Yo te diría que uno de los problemas más grandes es que a veces los artistas, y no quiero decir que merengueros, puede ser de cualquier género, ven una pegada o ven una tendencia y se conforman y se quedan ahí. Entonces, dejan de ser ambiciosos. El reggaetonero hoy en día tiene mi respeto porque nunca están pensando en el party. Están pensando cuánto pueden invertir para que ese party que van a tocar tenga la pirotecnia, tenga la bailarina, suenen mejor que el otro. O sea, esa disciplina, yo creo que es lo que ha causado que el interés se pierda. Porque el reggaetonero, el urbano, siempre está buscando noticias, siempre está buscando reinventarse, siempre está buscando que si le tiro a fulano, fulano me contesta, después hacemos la paz y hacemos un disco juntos. Y siempre están pensando en eso. Entonces, ahí es uno de los factores que yo he visto, que a la masa mismo, o sea, con todo el respeto que se merece, se quedó ahí y puede volver. Tiene la capacidad de hacerlo porque lo vimos, pero es como un atent que se queda a mitad. Y yo creo que es uno de los factores quizás que los jóvenes no lo ven, porque en el momento de la pegada, lo que quieren es tocar los 40 bailes de diciembre. Pero lo que no ven es que después de diciembre, en enero, febrero y marzo, se quedaron en el aire y entró otro género. Por lo menos una de las cosas que yo he podido ver en los artistas jóvenes de Merengue. Ok, gracias. Víctor Roque, su contesta. Vamos con Janeiro, por favor, sorry. Está bravo. Si es por orden de juventud, yo voy primero que Víctor. Es por orden de cuadros. Y primero que Arturo también. No. Bueno, yo, la semana pasada se habló de algo y no quiero redundar en lo mismo. Obvio, sé que hay gente que está entrando en estos momentos. Gracias por estar ahí. ¿Cuánta gente tenemos, Ashley? Friqueado, para uno saber cómo está la sintonía. Todavía siguen entrando por ahí. Tenemos ya como más de mil personas ahí conectadas. Perfecto. Vitico habló algo y yo esta vez quiero buscar más soluciones que buscar puntos de lo que faltan. Que buscar puntos de lo que faltan. Coincido mucho con Vitico de que la inversión debe estar. No hay un producto, no hay un supermercado, no hay una mujer que pueda salir a la calle si no invierte en ella, si no tiene una inversión. Y la inversión no es solamente lo físico, es el show. Es el show business. Yo vi un video que me mandó Víctor los otros días de Elvis Crespo en Chile y la presentación que tenía con las pantallas de luces y todo. No la veo mucho en nuestro género, la veo en los reggaetoneros, en el pop y en eso. Hay muchos artistas que es, mete pa'l bolsillo, mete pa'l bolsillo y no tienen un juego, le luces bonito. Y se usa mucho la tendencia. Todo el mundo vestido de negro y ahí vamos. Esto es un show business. Tenemos que quitar esa cultura y ponernos, modernizarnos un poquitito más. En cuanto a los talentos jóvenes, yo quiero ahora, como tenemos un panel de gente que está en todos los mercados, radio, tradicional, que siempre va a estar, televisión tradicional, Saturday, radio, tenemos gente que dirige ahí estaciones de radio en satélite, tenemos gente de mercadeo, de todo esto. Yo quiero esta noche buscar más soluciones que culpables y que le digamos en un minuto determinado a esos talentos nuevos que hay, de que lo hay, lo hay, que hay gente por ahí, pero hay que sacar la cabeza. A veces se tienen buenos productos, pero como dijo Brian, no sacan la cabeza. Y yo creo que una de las cosas que está pasando en el negocio es que ya no hay tantos promotores detrás de los artistas como antes. Yo soy promotor de fulano, esto, que te llevaban, que te tocaban, que esto. Entonces, le pregunto a ustedes que en un momento determinado de la noche le digan a esos talentos jóvenes cuáles son los colores, cómo están buscando la cosa. Y dejo tres preguntas en el aire para la gente joven que está ahí o la gente que está haciendo música o los tradicionales que últimamente quizá no están tocando. ¿Dónde llevar su música? Para que la gente que tiene música por ahí quiera, ¿dónde la pueden llevar? La dejo para que lo contestemos después. ¿Qué tipo de música es la que quiere el mundo en estos momentos? ¿Qué tipo de música? ¿Cómo sacan la cabeza? ¿Dónde sacan la cabeza? ¿Cómo cambió el negocio? Y esto va no solo para los nuevos que se están encontrando con toda la plataforma, sino para los tradicionales que hemos centrado en que solo la radio. Este negocio se diversificó, señoras y señores, y la radio es importante, pero ya no lo es todo. Es muy importante. Entonces, ¿cómo diversificar todo eso? Es bueno que le hablemos a la gente hoy de eso esta noche. Gracias, Anero. Víctor Roque. Bueno, mire, si nosotros nos ponemos a buscar toda la necesidad que tiene en este momento el género, es infinito. Lo más simple que tenemos en este negocio, y tenemos que admitirlo, es la juventud. La juventud necesita que nuestro género incursione la juventud. No importa si es merengue mambo, no importa si es merengue bonito que canta Ruy Pérez, hace falta un taller donde ese taller de artistas nuevos hagan una planificación. No hay que tener dinero para hacer una planificación hacia lo que acumula en alguien. Yo no he visto un nuevo Juan Luis Guerra. Tú siempre tienes una inspiración en alguien para tú incursionar en el arte. Yo no he visto un nuevo Johnny Ventura. Yo no he visto una inspiración de jóvenes que, en nuestro género, por las razones que sean, que se inspiren en un artista que, by the way, yo no he visto un Wilfrido Vargas. Hay muchísimos músicos que tienen una capacidad musical de hacer arreglos y de crear un contacto visual en tarima a los Wilfrido Vargas. El merengue realmente es una realidad, y voy a ser para más. Perdió la imagen, perdió en tarima el show, perdió el espectáculo, perdió el uniforme, perdió la gente. Miren, señores, para una persona ir a ver un merenguero, a un club público, la mujer compra una ropa nueva, el marido compra unos zapatos nuevos, o sacan la ropa del clínico, gastan en gasolina, se preparan para ir a ver un artista. Víctor, 30 segundos, Víctor, 30 segundos. Y los artistas, lo que hacemos, del género merengue, llegamos en pantalones negros en la tarima, y eso es uno de los problemas principales que tiene nuestro género, imagen. Ok. Raúl, ¿te respondió ya? Creo que fue primero, ¿no? Sí. No, falta Arturo no ha hablado. ¿Arturo habló? No, Arturo no habló. No, Arturo no ha hablado. No, Arturo no ha hablado. Te dije, Arturo, que necesitaba más luces. Más luces necesito. Yo estoy de acuerdo con muchos de los puntos, lo que dijo Vitico, lo que dijo Janeiro, lo que han dicho todo. Creo que el merengue, ese ritmo, yo lo voy a decir, como lo dije la semana pasada, no va a morir. Pero si el ritmo se quedó rezagado, se quedó detrás. La industria avanzó, llegaron nuevos ritmos, y el merengue nunca se modernizó, nunca se ha actualizado. Incluso hay algunos merengueros que han querido sacar la cabeza. Pero los merengueros tradicionales lo hagan para atrás. Siempre hay un problema. Siempre lo han diferenciado. Que el merengue de mambo y el merengue de calle no. Es merengue. Y no ha habido el apoyo uno con otro. Ese es uno de los problemas. Aparte de que el merengue no se ha modernizado. Cuando el merengue ha querido sacar la cabeza, que salió omega, que venía un movimiento, ahí vinieron y lo trancaron. Salió a la haza y comenzaron a criticarlo. Siempre hay algo que pasa. No sé por qué esa unión no existe. Aparte de que no, como se dijo, hay un movimiento nuevo que va surgiendo. Pero no están invirtiendo. Esa es la inversión que tienen que hacer. De buscar un merenguero puede ir a una radio. Pero no vaya a toda la radio del país. Porque no tiene tiempo. Para eso están los promotores. Para eso hay que buscar una inversión. O un inversionista que te dé un promotor. ¿Entienden? Tienen que invertir. Como hacen el género urbano. Los pop también invierten. Para que las multinacionales se interesen en el género. Mira, yo acabo de recibir una carta. Que ahorita más adelante se lo voy a decir. De los Grammys aquí. De los Grammys. A mí me la envió también. Ah, bueno. Para que sepan. Lo voy a decir ahora mismo entonces. Solamente cinco producciones han presentado en los Grammys de bachata y merengue. Y necesitan mínimo 25. Esta semana, la segunda presentación. Si no aceptan. Si no mandan más de 25. Lamentablemente, dicen los Grammys. Los Latin Grammys. Que van a sacar el merengue y la bachata. Porque no están mandando nada. ¿De qué vale que nosotros estemos? Oh, que el merengue es. Pero no están trabajando. No están invirtiendo. No se están invirtiendo en el merengue. Eso no busquemos culpables. Es que hay que invertir. Pero cuando tú dices invertir. ¿Qué quiere decir invertir? Invertir es, por ejemplo, invertir en tu trabajo como hacen los urbanos que dicen, yo voy a grabar una producción para que me la presentaran los Grammys. Invertir en los shows, porque mucha gente piensa que invertir, después yo voy a hablar de eso. Todo necesita una inversión. Un merenguero con un disco pegado va a un concierto y los otros, aparece pop con una luz, una citación. Y el merenguero aparece con la lucecita apagada porque le van a dar 25.000, pero no quiso invertir siete en luces y en humo. Esto es un show business. Para eso se necesita la inversión, frekeado. Mira, cuando nosotros hacemos los conciertos, me da gusto que ven los reggaetoneros, traigo los reggaetoneros, que se pelean uno con otro porque toditos quieren ser los mejores en tarima. Y ellos mismos invierten en su producción. Tienen un equipo grande. ¿Para qué? Para que lo guíen. ¿Me entiendes? Por eso están donde están hoy en día. Los merengueros se quedaron y son conformistas. Se han conformado con lo que tienen. Muchos que son multimillonarios y se han conformado. Entonces, no dejan que los demás que vienen detrás avancen tampoco porque los critican. En vez de darle la mano, decir, ven, yo te voy a agarrar, ven, mira, te haciendo esto mal, ven por aquí, ven por aquí. No va a entrar, que entre. Mira, yo estoy de acuerdo y no de acuerdo. Ok. Presidente, voy a salir para que entre Peñazuazo. Ya, él entra a las 8 y 30. Ya. Ya. A las 8 y 15 vas a entrar a Mafio. Y te sacamos después. Yo quiero añadir algo de lo que dijo Arturito, rápido. Yo creo que cuando decimos la palabra invertir, mucha gente se asusta y piensa que una inversión puede ser lo que hace Daddy Yankee, que es un artista establecido, 20 años. Pero yo diría que a veces invertir es tú estructurarte, abrir tus páginas, abrir tu Spotify, tu Apple Music, todas estas plataformas, poner tu música disponible, hacer un plan tan sencillo como las redes sociales de Facebook e Instagram, que están ahí. Y es tan sencillo como tú empezar, porque Bad Bunny empezó por un sitio y fue por la plataforma esta de SoundCloud. Y empezó ahí, empezó a zumbarlo por todas las esquinas, empezó a enviarlo por todos los chats y por algo se empieza. A veces pensamos que es tocarle la puerta al programador nada más. Y la realidad es que hay un millón de gente tocando esa puerta. Es cuestión de buscar los recursos que están ahí también. Ok, esto es interesante, porque mira, aquí escribió un señor llamado Pablo Lozano, dice, después que se pegan en las redes, entonces meten el disco en la radio. También me hicieron un comentario de que lo de Al-Azaj estaba pegado en las redes y en las calles, que la radio en realidad no lo pegó, que la radio lo agarró y el tipo estaba sonando y fue fácil. Pero así es el caso con todos, así es que se hace. Pero eso es parte de la inversión, que tú inviertes en las redes sociales o lo que sea y la radio te da el push que tú necesitas. Pero la radio te está ayudando a llegar a oyentes que nunca han llegado. Porque tú crees que va a las redes sociales, el que tenga 40 o 50 años, algunos no tienen redes sociales y escuchan las radios, siguen escuchando las radios. La radio nunca va a morir, aunque existan las redes sociales o lo que sea. Hay que pensar, hay que pensar que el negocio, me tomo 30 segundos, hay que pensar que el negocio cambió. Cuando todo esto empezó, habían dos grandes medios, la radio y la televisión, y todo se centraba en esto. Yo dije ahorita que la radio y la televisión siguen siendo importantes, pero usted tiene que estar sumado. Inclusive yo conozco artistas que solo lo tocan en la radio y con eso no basta, tienen que seguir haciendo otras cosas. El medio cambió, la gente piensa que es solo esto y los programadores, como dijo Brian, que es el programador de Sirius, de Satellite, muchas emisoras quieren traer y tocar lo que ya la gente más o menos conoce un poco y tener los artistas que más o menos la gente conoce. Y la apertura de las redes sociales acepta todo, entonces presenta tu producto por ahí para ver si tú tienes público ahí, a quién le gusta y sube al próximo nivel que es radio y televisión. No se puede sacar una producción pensando solo en que es la radio. Hay muchas plataformas más que ahora acompañan un éxito. Hay que cambiar esa temática. Tomo tres segundos, presidente. Janeiro, no importa que sea el artista más estructurado en plataformas digitales y demás, y tenga radio, si el artista no tiene un contenido que apele y que conecte con el público, no va a pasar. Eso es lo mismo que acabo de decir. Rápido, yo veo cientos y cientos de reggaetoneros que graban y tienen todos los recursos y no pegan. Lo que pasa es que nosotros estamos careciendo en el merengue de una diversidad de elementos que siguen estando ahí, que su origen es un arreglista, compositor, promotor, SL estructura, productor, disquera. O sea, hay cinco o seis factores y ahora se añade una persona de redes sociales. Este grupo lo que está haciendo en este foro es siendo un medio de distribución de información para los talentos que ahora mismo le van a escribir al presidente Brian, DJ Friqueado, para que se inserten en la conversación de que estamos aquí colaborando para hacer que este género haga una conexión rápida para que se pueda levantar. Concluyo, Carlos Vive, todos esos cantantes que cantan pop, ¿qué están haciendo? Añadiéndose al género urbano. Y es lo mismo que necesita el merengue. Reinventándose, se llama. Reinventándose. Adaptándose a la nueva generación. I will say this, como lo dijo Vitico, que yo veo los views, los streams, los soundcloud, esos son todas herramientas para mí, para ayudarme a hacer una decisión que voy a tocar en la radio también. So it's important, like, como Vitico dijo, is that you got to make sure that everything, todo tu plataforma también, or all your social network is fine, porque es un diferente tiempo ahora. You want to make sure, si yo voy a tocar esa canción, you want to make sure that his fan base is going to support it too. So, you're right. Mira, vamos a darle la bienvenida a nuestro gran amigo Mafio, ese gran productor que está por ahí, Mafio. Mafio. Saludos, 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 familia. ¿Cómo están? Mucho respeto, mi máximo respeto a cada uno de ustedes. A los que no conozco personalmente, mi máximo respeto. Yo sé que están aquí en este chat por una razón y yo pienso que todos estamos en este chat por una razón, que el merengue. Y vamos a darle la bienvenida también a Peña Suazo, que acaba de entrar ahí, lo veo también. Peña Suazo. La banda gorda. Un abrazo a todos, un abrazo. Me salgo, me voy. Víctor, sí, vamos a darle paso ahora para que el cuadro no se vea tan saturado. Vamos a darle paso y regresa como en 30 minutos y les mando un texto. Yo sabía que el primero que se caí con la alamera me preparé. No, tú, 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 tú. El corona. Sí, aprovechemos a Peña Suazo y a Mafio también para que pongan sus puntos sobre la mesa aquí también. Sí, sí, Mafio, yo estaba preguntando de que hicieron un comentario y una respuesta de que los artistas tienen que invertir. Entonces yo pedí una definición de qué significa invertir. O sea, para un artista nuevo que está comenzando su proyecto, ¿qué un Mafio, cuando comenzó Mafio, en qué invirtió Mafio? Ok, wow. Sí, muy buena, muy buena pregunta y muy buen topic. Bueno, yo, para los que no saben, yo empecé en Nueva York a trabajar. Yo vengo de la República Dominicana, nací criado allá. Pero ya en el 2005, cuando viajé a Nueva York, trabajé en Wendy's, trabajé limpiando baños, trabajé limpiando pisos. ¿Qué pasa? Que yo dije, coño, yo quiero hacer música, todo lo que yo quiero hacer. Yo no quiero trabajar en un McDonald's, you know, my whole life. ¿Qué pasa? Me tomó como un año y medio juntar 5 mil dólares, que eso fue para yo comprar mi computadora, mi MIDI keyboard y el programa de Reason para yo comenzar a hacer los ritmos de merengue. Ya después de ahí, yo después de ahí, o sea, no tenía dinero para invertir, para promoción. Se me hizo demasiado difícil tocar puertas, se me cerraban todas las puertas. O sea, todo se me cerraba, todo me salía mal. ¿Qué pasa? Que en mis manos tengo las plataformas, tengo el poder en mis manos, que son las plataformas totalmente gratis, que se llaman Facebook, que se llaman Twitter, que se llaman MySpace en ese tiempo. Ahí fue que yo comencé a escuchar las canciones. Yo me ponía a chequear los Billboard charts, o sea, la cartelera de las canciones americanas que iban a comenzar a subir y iban a ser número uno. Entonces, ya cuando la canción estaba top 20, yo agarraba así y le hacía una versión en merengue, un remix. En merengue agarraba a cualquier chamaquito que sabiera cantar, y así fue que poco a poco fui haciendo mi nombre. Fui haciendo mi nombre, entonces de ahí fue que comenzó la demanda. Es bien importante, estuve escuchando un poquito de lo que estaban hablando, y yo pienso que todo comienza desde la raíz. Ahora mismo, yo creo que el topic no son los shows. Ahora mismo, lo más importante es la raíz, que es hacer música. Música, chamaquito nuevo, chamaquito de 17, 18, y crear un movimiento haciendo el merengue. Ya cuando creemos ese movimiento por el oído, por todas estas plataformas digitales, entonces ya ahí creamos un movimiento. Después del movimiento, comienza la demanda. Ya después de la demanda es que comienza a sonar el teléfono para los shows, y mientras tú vayas haciendo sus shows, tú vas invirtiendo de esos mismos shows. Obviamente, tú tienes que ser un artista demasiado aplicado y responsable, con una ética impecable. Porque si tú vas a estar en la música y en el merengue, y haciendo esto simplemente por el faranduleo, está frito. Ya después que haya esa demanda, yo pienso que las multinacionales, porque al final del día Sony, Universal, Warner, ellos ven números. Cuando tú cumples con esos requisitos de esos números, de esa demanda, entonces ahí es que viene el apoyo más grande, y ahí viene la radio. Pero todo tiene que comenzar por la raíz. Por la raíz, qué tan responsable ese artista que quiere, qué tanto quiere, qué tan responsable quiere hacer esto. O sea, how bad do you want it? How bad do you want it? Y así fue que yo hice mi, fui haciendo mi nombre, y creé como una demanda. Y entonces, ahora estamos aquí, seguimos aquí, batallando. Gracias, Manfred, gracias. Vamos a darle la oportunidad a Peñazoazo para que suma esos comentarios. Peñazoazo, ¿cuál es tu opinión sobre los comentarios que hizo Manfred sobre la inversión de un artista? ¿Cómo un Peñazoazo joven invirtió en su carrera? Adelante. Mira, el artista nace de una necesidad. Y tú puedes agarrar 10 millones de dólares, invertírselo a 15 jóvenes o a uno solo. Y si el artista no tiene el don de encantarle a la gente, si el artista no tiene esa aura para llegar a la gente, va a ser imposible. Los artistas no se eligen, los artistas lo eligen la gente. Si fuera así, mis hijos fueran todos músicos, fueran artistas y cantantes, porque no es una profesión mala. Cada uno de nosotros cogiéramos nuestros hijos, lo conviene, vamos a invertirte tanto. El artista surge de la necesidad de demostrar todo el potencial que hay en tu corazón. Como es el caso de Mafio, que trabajando en los McDonald's ahorró su dinero para comprar una computadora, para perseguir un sueño. Porque, por ejemplo, a él nadie le puso una pistola en el pecho y dice, ¿tú vas a ser músico? No, señores, los artistas, es los pueblos que paran los artistas, ni siquiera uno mismo. Yo fracasé, por ejemplo, y les tengo que decir, yo hice una agrupación que se llamó Los Hijo de Papá. Y había recursos, había de todo, y me lo tuve que comer con yuca. Pero, ¿qué pasa? Y me lo comí con yuca. Entonces, tú ves artistas que tienen todas las condiciones del mundo, cantan bien, lucen bien, mil cosas. Pero quizás están en el arte, pero no aman la profesión. Los que trascienden en esto, tienen que amar la profesión. Y cuando hay lágrimas de sangre, hay que llorar con lágrimas de sangre. Y cuando viene la cosa buena, ahora bien, lo que le hace falta, no al merengue, no, a la música en sentido general, es que los que son grandes talentos, léase, señores, hemos arrinconado los buenos compositores. Ya cualquiera te dice, ok, Peñazuazo, improvisando, veo una Mate Coco allá en el Cágrina, que se está meneando, y Mafio, que me está observando, Raúl Acota, que me está chequeando, a Neiromato, que se lo está gozando, y Víctor Roque, que está demandando. ¿Tú me entiendes? Hay que volver, hay que recuperar los compositores, lo que nacieron con el aura, lo que nacieron con el don de escribir, porque una cosa es hacer rima, una cosa es tú forzar algo, y otra cosa es cuando un compositor de verdad, como son ellos en su música, que la conocen bien, que la aman, que saben crear estructuras rítmicas, o que ahora va a haber que hacer un replanteo, de lo que es el arte, porque no todo el que tú lo veas, con un micrófono delante, es artista, eso es lo primero, y pueden dejar mucho dinero, pueden dejar muchas cosas, eso está bien, eso Dios se lo bendiga a cada uno, pero, el arte esencialmente, lo que necesita, es que se hagan trabajos de calidad, que se aúnen los esfuerzos, ahí está Jadero Mato, que llegó a la mega, cuando era un muchachito, ya tiene como 15 años, 20 ahí, pero Jadero, siempre ha puesto merengue en la mega, también, oigan otra cosa, hay ritmo que, ya la salsa y el merengue, rebasaron los sonidos, hace mucho que el merengue y la salsa, rebasaron los sonidos, cuando ustedes me dicen eso, y que dice Peña Suazo, que es una música, que son tan grandiosas, por ejemplo, tú dices ahora mismo, que Nueva York se arregle del coronavirus, todos los países del mundo, que tú tienes de repente, a Tito Roja cantando salsa, y aunque tenga 10 años, que no ha grabado, la gente está yendo un lugar, para estar a día 20 o 30 a éxito, lo que debemos tener, un poco de conciencia colectiva, cada quien en el lugar donde está, porque tampoco podemos decir, que la música urbana, hay muchos muchachos, con mucha calidad, con talento, oye el otro día, me puse yo de fresco, cuando empezó el COVID, a tratar de grabar una vaina, un reggaetón, cuando me puse a arrepiar esa vaina, la lengua se me iba a salir, ni cuando yo corro una hora, en una máquina, entonces digo, dueño, estos tipos son grandes, en esa música, ahora, para que haya buena música, deben haber personas, que amen la música, y otros, que tengamos criterio, de no abandonar, los buenos talentos, señores, estamos rodeados, de muchos talentos buenos, que por falta de, de una oportunidad, peñazoazo es lo que es, en Nueva York, o la mega, porque ahí fue que se empezó, a escuchar mi música, y me dieron la oportunidad, cuando no era nadie, nadie me conocía, así mismo hay muchos talentos, que están esperando, una oportunidad, y no es que el negocio, que aquel, sea el que está bateando, pero siempre hay que, hay que darle chance, a otros señores, por lo menos, la música tiene que tener, destinado para eso, un 20%, de nuevos talentos, de, hay muchos merengueros buenos, señores, no es Peña Suazo, ni Rafa, ni Quinito, aquí hay muchos muchachos buenos, lo que pasa es, ellos van a entrar al merengue, cuando el merengue, les sea rentable a ellos, porque, por ejemplo, Mafia ahora mismo se va, y si hay un show, él y dos gente más, con una computadora, resuelven, yo tengo que andar, con 18 músicos, en un avión, coño, que no es fácil. Ahora, Suazo, una pregunta, Suazo, ¿tú crees que, que, lo que estaban, comentando anterior, de la inversión, lo de las redes sociales, cuando tú comenzaste, no decía eso, entonces, ¿tú crees que ahora, tú estás de acuerdo, con un artista nuevo, o sea, como tú dices, hay que dar oportunidades, tú dices los medios, tú dices, o ya un artista que ya tiene ya, un poquito ya de, de traction, en la red. No, a todo el mundo, porque, oye, una cosa, por ejemplo, ¿qué hacen las academias de béisbol? La academia de béisbol, mientras tenía a Alex Rodríguez jugando, en los Yankees de Nueva York, tenía pupilo, en clase A, avanzada, de las rookies, e ir creando talento, para cuando uno no esté, ya el otro está ahí, porque, ¿qué va a pasar? Que cuando Peñazuazo se muere, entonces me van a hacer 500 homenajes, y que Peñazuazo era bueno, y los hijos míos ganaban más cuarto que yo, de la música mía, y todo el mundo a gozar, pero eso no es, hay que darle oportunidad, porque señores, aquí hay mucha gente con talento, pero mucho, mucho, mafios saben, que aquí hay muchachitos, haciendo arreglos, de la música, que ellos son, que dominan eso, que son buenos, pero hay que darle la oportunidad, y si no se les da la oportunidad, no pueden, no pueden un día, llegar a ser alguien, mucha gente con talento, Raúl, vamos a pasar, vamos a ver lo que tú piensas, porque escribiste en el chat, y para donde que va Raúl, porque Raúl va como manejando, Raúl, Raúl, Raúl el camionero, Raúl, Raúl el camionero, ahora, ahora, voy a preguntar, lo que, lo que acaba de decir, eh, lo que acaba de decir, Peñazuazo, muy interesante, y lo que yo siempre te he dicho, Frekeao, que allá afuera, hay muchísimo talento, en Nueva York, en Santo Domingo, en Puerto Rico, en todo el mundo hay talento, lo que hace falta es oportunidad, y como él dice, así, debe de haber todos los medios, un espacio para los talentos nuevos, porque, imagínate que, si a los artistas urbanos, no se les había dado un break, no habían existido, imagínate que los artistas urbanos, les habían dicho, no, hace falta colores, no, le hace falta esto, no, le hace falta lo otro, nunca habían tenido la oportunidad, yo me acuerdo que, cuando empezaron a programar, los artistas urbanos, en la radio, habían de todo, artistas buenos, malos, descalzos, con zapatos, sin zapatos, había de todo, ¿me entiendes? lo que dice Peña Suazo, es lo que yo vengo diciendo, siempre, que la cuestión del apoyo, es lo más importante, mira, a mí me, y perdón, no me mandaron a hablar, ¿puedo hablar o bien? antes de seguir, hay que mandarle saludos, a la persona que está entrando, al Facebook, entró también ahí, veo el merenguero Rabel, está también, nuestro gran amigo, Jerry Poo, de Apple, de Apple, está Jerry, Jerry, Jerry Poo, de los Jerry, también, dentro Henry Jiménez, Henry Jiménez, tremendo, Henry Jiménez, duro, duro, lo vamos a invitar, lo vamos a invitar pronto, a Henry también, al panel aquí, y a todas las personas, que se siguen sumando, al chat, vayan haciendo su pregunta, que después lo vamos a estar contestando, ahí sigan, claro, a negro, quiero, quiero darle la bienvenida, a todas las personas, que están ahí, ojalá que todos pudiéramos hablar, porque ha mencionado nombre, ahí que, que van a colaborar muchísimo, con esto, quiero valorar, y de verdad, que cada día, que uno escucha, a ciertas personas hablando, le merecen más respeto, que me merece mucho respeto, lo que ha dicho Peña Suazo, y sobre todo Suazo, porque, tú tienes mucho tiempo, en este negocio, yo vi empezar tu carrera, fui el primero, que te presenté en Nueva York, lo recuerda, y, y, Suazo, viene con una vanguardia, no obstante, Suazo, tiene una gran trayectoria, no lo veo, venir a buscar un culpable, yo creo que ya no se puede buscar culpable, Suazo, ha manejado bien algunas cosas, maneja la situación de, de que es bueno darle la oportunidad, yo soy de lo que creo, que pueden venir buenos artistas, nuevos artistas, nuevos colores, y compartir con las grandes estrellas, que ya hoy tenemos, y la, las nuevas estrellas, le dan la experiencia, a los nuevos, y los nuevos, le dicen, estos colores, son los que está buscando, yo creo que lo que hace, a un gran artista, es un hit, no hay artista, que no tenga un hit, una vez entrevistó, a Julio Iglesias, y a los que saben, dicen, todo artista empieza por un hit, hay artistas, que no son los mejores, pero, hay que primero hacer un hit, pero, hay que saber señores, que, cuando se habla de oportunidades, y se habla de los reggaetoneros, y se habla, yo quiero que, las oportunidades, nunca le va a tocar nadie, la puerta a uno en la casa, para dárselas, es muy poco, el que lo sacan de la casa, si le dicen, esto es tu oportunidad, Suazo, Raúl, Mafio, todo el mundo, tiene que buscar una oportunidad, y ahora es más fácil, presentar los productos, porque ahora hay muchos medios, yo lo que quiero, es que tanto las personas tradicionales, que están ahí, como los nuevos, entiendan que hay miles de plataformas, y miles de cosas, pero que ya, no solo basta, con que te toque una radio, hay muchas cosas, que componen un éxito, hay muchas cosas, y hay que utilizarlas todas, ahora, nosotros tenemos una situación aquí, que es bueno, que cada quien, para toda esa persona, que nos están escuchando, empecemos a dar tips, de cuáles elementos, pueden hacer, hacer, que se vea un nuevo artista, o que se vea un artista, de todos los tiempos, que en este momento, no está sacando la cabeza, que cosas hay que hacer para eso, vamos a buscar soluciones, y cada quien, tiene una situación ahí, y vamos a empezar, a decir cosas, porque el negocio, nos cambió a todo, en las manos, antes todo, dependía de uno, dos, tres medios, ahora dependemos, de muchas cosas más, es lo que yo estoy creyendo, vamos a utilizar, las cosas que hacen falta, mira, yo quiero, yo quiero mencionar algo, sobre eso, porque, hablaron todos, sobre los talentos nuevos, yo mencioné algo, rapidito, pero el ejemplo, mejor ejemplo, yo lo voy a poner, nosotros ahora, que tenemos, un diseño disquero, que lo vamos a lanzar, la semana que viene, es una primicia, entonces, tenemos artista también, que es un nuevo, pero que pasa, yo pongo el ejemplo, que ahí está Brian, que sabe, tenemos una chica, tremendo talentista, Emilia, Argentina, yo no estoy pensando, que, o sea, llevar a Emilia, a la radio, no, nosotros estamos haciendo, un trabajo, on the ground, estamos haciendo, un trabajo, en todos los países, en todos los lugares, en todas las promociones, su momento va a llegar, claro que sí, y tiene tema bueno, para un talento nuevo, que también, muchas de, 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 de las radios, por mencionar, porque está mencionando, mucho radio, entiendes, no le van a dar, la oportunidad ahora, porque necesita, tiene que tener, buena música, que lo tiene, pero prepararse, prepararse, con equipo, con, otra cosa, también, que estamos hablando, de los talentos nuevos, que lo hablamos la semana pasada, hay mucho talento nuevo, que no han tenido suerte, ya sea con manager, ya sea con compañía, todos los artistas, manager y promotores, engañan, y no quieren más nunca, volver a joder con la música, mucho, muchísimo, muchísimo, es un punto válido, también, ok, eso hay que tomarlo en cuenta, así que, lo que yo recomiendo, a todos los artistas, bueno, pues, hagan su trabajo, mira, ahí está Sirius Radio, ahí está Apple, ahí está YouTube, hagan su trabajo, en sus redes, que yo estoy casi, porque cuando esos artistas, empiecen a cebuya, primero, tú lo vas a agarrar al tú, lo vas a decir, coño, mire, te suena bien, y ya tiene, ya tiene, ya tiene un movimiento, y así es. Jochi, tú cuentas con, mira, cuenta con mi apoyo, mil por ciento, en lo que yo pueda ayudar, sea en producción, en composiciones, cuenta con mi apoyo, cien por ciento, muy buena iniciativa, la tuya, para que, para que el género, merengue, por fin, sea otro movimiento, y tú sabes una cosa, y disculpe que lo interrumpa, yo estuve en el estudio, yo le hice el álbum completo, a Aikon, y yo le dije, y Aikon vive en África, él es de África, y yo le digo, Aikon, allá en África, se escucha merengue, se escucha, ¿conocen el merengue? Y él me dijo, que es la segunda, el segundo género, que más se escucha, en el país de él, en África, yo dije, oh, pues hay, hay un liqueo aquí, hay un liqueo, lo que tú dijiste, Jochi, lo que hay que preparar los artistas, y es un proceso, es un proceso, es un proceso que va a ser lento, pero si se mueve bien, y uno no se desespera, va a llegar a la cima, tú estás claro de eso. Ahora, una pregunta, bueno, a todos, cuando dicen, crear oportunidad, que le den oportunidad, es crear oportunidad, ¿no? Porque, ahora mismo, el artista tiene, todas las herramientas, en las manos, ¿no? Ahora mismo, tiene las redes, tiene Spotify, tiene Apple Music, tiene todo, tiene TuneCore, tiene toda esa plataforma, que puede mandar, su música, por todos los canales, Ahora, para que un programador, se fije, y eso ya lo hablamos, para que un programador, se fije, están diciendo ustedes, que, que hay que modernizar, pero, yo estoy un poco confundido, porque, ¿qué quiere decir modernizar? O sea, salió Omega, con el estilo, como en vivo, salió Alajaza, salió, salió el sujeto, salió, o sea, ¿qué quiere decir modernizar? O sea, déme una definición, una definición de eso, musicalmente, un merenguero, que sonaba como antes, sonaba como, Quinito Mendio, o la Cocobano, o whatever, ahora suena como, ¿quién? O tiene que sonar como, ¿quién? Para que, para llamar la atención, de un programador. Segunda parte de la pregunta, si, si, una persona, un artista nuevo, tiene ya sus redes, tiene toda su caja conectada, que yo lo he visto, que lo, mira, hay un muchacho ahí, que me mandaron un video, se llama el Kaika, muy, súper bueno, o sea, tiene más de 50 mil y pico de views, en YouTube, o sea, no son muchos para, pero un artista nuevo, que ya yo lo he visto, que suena bien, tiene un buen mambo, encendido, o sea, ustedes están buscando talento, porque ustedes dicen, ok, yo tengo que tener en YouTube, un millón de views, tengo que tener, un millón de streams, pero, ¿cómo me encuentra a mí, un Brian Pino? ¿Cómo me encuentra a mí, un Jorge Rodríguez, o un Arturito Sosa, que son personas, que están en, en, en el medio? ¿Cómo me encuentra a mí, que ya tengo todo eso hecho? O sea, ¿lo presento, o ustedes ya van buscando de noche a su casa, y dicen, déjame yo buscar, qué perenguero aquí, no es lo que, déjame decirte algo. Because you know why, there's an artist right now, as a matter of fact, there's two, there's two, that they are super hot, super talented, and have all the views, all the streams, but you're not playing them. Pero, lo que yo digo, te habló de modernizar, cuando tú hablaste de Omega, Omega está moderno, está en la era de ahora, Al-Azá está en la era de ahora, sujeto también, eso es, cada, el merengue ha ido evolucionando, un ejemplo, en los 80 había una tendencia, que era merengue, más rojo, había una tendencia, en los 90 salió otra tendencia, en el 2000 vino y salió otra tendencia, yo digo, cada 10 años, en merengue vienen nuevos exponentes, pero se han paralizado, no ha habido mucho, aunque sea, hay, pero no han sabido, cómo llegarle a mí, a Brian, y a las demás radios, ok, perdón, Arturito, pero tú acabas de decir, que si ellos se preparan, son herramientas, que tú y Brian, utilizan para, claro, es que todo eso ayuda, pero lo estás buscando, are you looking for that? No, no, yo te puedo decir, yo te puedo decir que no, y discúlpeme, yo te puedo decir que no, eh, mi último sencillo, que se llama Cristina, que es un merengue, ahora mismo se metió, se metió en 125 millones de streams, está ahora en 120 millones de YouTube, de YouTube views, pero la radio, aquí en Estados Unidos, cero, 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 cero apoyo en la radio, y se hizo el acercamiento, tú me entiendes, quizás, quizás la radio tiene su, su, o sea, tiene sus prioridades, y tienen su compromiso, pero, pero de verdad, en eso sí puedo decir que no están buscando el talento, so, yo pienso que eso, eso te lleva a ti, a, a ser un artista, que se la tiene que buscar, tiene que josear, y, y hacer que esa canción, se pegue, sin, o con radio, porque lamentablemente, algo a eso, perdón, 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 yo soy el presidente, ya, mi vaina es mía, pero, perdón, mira, ayer, yo entrevisté a Toby Love, Toby Love, ayer, la pueden buscar ahí la entrevista, Toby Love dijo, y la pueden, lo pueden buscar, él dijo, yo estoy contento de que yo no me están sonando, porque la gente va y busca mi música, porque si lo están sonando, él dice, que ya lo van a categorizar, y no le dan esa prioridad, y él va a depender más de la radio, él dijo, I'm glad they're not playing, because you know why, la gente va a mi stream, a mi edu, y me encuentran. Yo quiero añadir algo rapidito, y voy a hacer, nosotros tenemos que ver las cosas, en esta perspectiva, la radio es esto, ¿verdad? Y si vemos, por lo menos los que estamos activos todo el tiempo, viendo la música que sale semanalmente, Pino, tú me puedes ayudar ahí, sale algunas 30 mil canciones diarias, me imagino, y cuidado, eso quiere decir que hay más contenido, de lo que aguanta la plataforma de la radio, por ende, cuando Arturito, Pino, tienen que escoger las canciones, tienen que evaluar primero, si está en tendencia, si la gente lo está escuchando, si la gente lo está buscando, si cabe dentro de la programación, y si está en moda, porque la realidad es que la radio, depende de los ratings, y los ratings te lo traen, obviamente, canciones que la gente ya tiene un conocimiento, yo no conocía eso, hasta que me senté con un programador, me dijo, mira, mira cuando yo puse esta canción, la diferencia, a cuando puse esta, que es un tema de fulano de tal, que fue un éxito, y así sucesivamente, lo otro que quiero añadir, ningún artista, sin haber hecho su diligencia, y haber hecho su plataforma, la zapata del edificio, su movimiento, sin eso, no ha podido entrar a la radio, y te lo puedo decir, que en todas las generaciones, en todas las eras, Peñazuazo, antes de sonar en la mega, venía pegado, de Santo Domingo, pegado, feo, igual, Orozolio, que yo me acuerdo, que yo viví en Nueva York, por ese tiempo, venía con una demanda, de la calle, estaba ahí, lo mismo pasa, la calle de hoy en día, en las redes sociales, por eso es que yo, que veo ambas, ambas, ambas lados, puedo decir que, los artistas jóvenes, que están haciendo merengue, no podemos decir, no, la radio no me quiere tocar, no, hay que crear el movimiento, como hicieron muchos esos urbanos, como hizo el merengue, en su tiempo también, crear ese movimiento, y después, crear el movimiento, y después que estamos en tendencia, decir, Arturito, quiero ir para el megatón, y ojo, ojo, antes, a la Hazay, lo voy a mencionar así, porque yo no tengo por la lengua, a la Hazay, ha tenido oportunidades de cantar, en los eventos de CBS, y no ha querido, y no ha querido, y quiere viajar con 20 músicos, y cobrar, y no ha querido, porque a lo mejor, a la Hazay se siente, no lo apoyaron, o what, porque él no quiere, friqueado, hay artistas, que me llaman a mí, y lo digo públicamente, Vitico, yo hago lo que sea, por estar en ese evento, de la megamezcla, o megatón, porque no lo ven, yo canté, yo canté en la megamezcla, y yo pagué, y yo pagué toda mi vaina, no lo ven, como que voy a cobrar, y ojo, esto, megamezcla, es un evento, que al final del día, es un evento, para que tú, grande, grande, para tú poder, hacer un marketing, como artista, que escucharte, oye, 18 comerciales diarios, es una emisora más importante, en Nueva York, es una inversión, que a veces la inversión, pensamos que es dinero, no, a veces tú pones tu talento ahí, y aprovechar esa oportunidad, y pensamos, como artista, yo prefiero, toco un baile, en Samaná, que me dan 10 mil dólares, que yo, y para Nueva York, no, no voy, y es problema, y es un problema, que tiene, tiene la industria de nosotros, que para ir al punto, que dijo Danero, vamos a buscar soluciones, que yo recomiendo, yo recomiendo, que los artistas nuevos, aprovechen estos eventos, masivos, y que oye, nosotros mismos, Arturo, podamos poner, The Opening, o en Radio Show, darle la oportunidad, a estos artistas, nosotros mismos, ahora porque está, lo de la pandemia, pero hacemos muchos festivales, en el merengue, en el verano, perdón, hacemos muchos festivales, y siempre estamos buscando, nuevos talentos, para ponerlo en la tarima, festivales 116, First and Boy, Que Parso, siempre hay muchos festivales, y le damos la oportunidad, porque así comenzaron todos, todos comenzaron así, Raúl comenzó así, Aventura comenzó así, imagínate Aventura, y no, vamos a darle un chance, la mayoría, vamos a darle un chance, a Suazo, que quería decir algo, y también darle la bienvenida, a Nelson de la Hoya, que anda por ahí, a Famolar, y que ya llegó, el mes de Famolar, y a todos los muchachos, que siguen llegando ahí, Suazo, ¿me quiero decir algo? Sí, sí, lo que yo quería decirle, mire, el arte es muy emocionado, el arte, el arte es una, tiene una parte muy emocional, y es difícil, como artista, cuando tú tocas muchas puertas, y ninguna se te abre, que de repente, tú tengas una pegada, como usted menciona, de Alhasa, y que no, que no quiere venir, porque también, el que canta, es un ser humano, con emociones, que muchas veces, la maneja, y otras veces, no la maneja, y nos vamos a la naturaleza, si un terreno, tú no lo siembras, es muy difícil, que pueda cosecharlo, entonces, para cualquier artista, del mundo, es doloroso, que tú no le des, ningún tipo de apoyo, y que cuando ese artista, te pegue, tú quieres llevarlo, con tu emisora, porque él te lleva gente, pero tú no hiciste nada, para que él llegara, a donde estás, sino que tú quieres, a un tipo, que está sonando arriba, eso es algo injusto, eso pasa, pero, Suazo, con todo el respeto, y usted, como mi papá, eso lo pasamos todos, eso lo pasa, en todo el mundo, en género, yo sé que sí, pero oye, qué pasa, mira, mira, si nos vamos, a la cantidad, por ejemplo, dominicano, debe de haber, un millón, dos quinientos mil, en Estados Unidos, y tú le dices, a un dominicano, qué tú quieres, yo te tengo un mangú, con salami, o un taco, qué tú crees, que va a coger el dominicano, su mangú, va a coger su mangú, y tú le dices, a un mexicano, mira, hay un sancocho, o te tengo un taco, qué tú crees, que coge el mexicano, va a coger el taco, ¿no? ¿Verdad que sí? Todos esos habitantes, de nuestra tierra, de Puerto Rico, de Colombia, están ligados, culturalmente, a sus países, de donde ellos salieron, así como yo, así como yo, prefiero la comida, de su país, también ellos, quieren escuchar su música, ellos necesitan, que tú pienses, que esa es su música, es una necesidad, porque, ¿qué tú haces? Cuando tú no se la pones, manda a hacer un playlist, con todas las canciones, que a ellos les gustan, porque, es una cultura, cuando tú te vas, de un país a otro, mira, tú te llevas tu ropa, tu comida, la forma de compartir, con los amigos, la forma en que tú haces la cosa, de que tú, una gente bailando, dice, ese cubano, ese dominicano, ese boricua, ese salvadoreño, porque nosotros, culturalmente, nos llevamos todo, cuando tú me quitas, una parte de mi cultura, tú me estás quitando, una parte de mí, entonces, por ejemplo, yo recuerdo, Amén, en esa época, de la mega, guau, la radio, estaba pegado, Marc Anthony, cuando tú, un boricua, le pone a Marc Anthony, o le pone, un artista, de su tierra, ustedes saben, que los boricuas, son muy amantes, de lo de ellos, o sea, le aman, su música, cuando tú, un dominicano, le lleva a la vieja, fefa, mira, puede ser, que la vieja, fefa, no tenga un disco grabado, y eso se tiene aquí abajo, entonces, si todo eso sucede, pregúntense, ¿por qué muchos grupos de merengue, y de salsa, hoy no suenan, en las emisoras, y continúan visitando, tres, cuatro veces Nueva York, por año, continúan haciendo gira, es porque hay un público, que ama esa música, entonces, yo digo, no se la nieguen, póngansela, llámese como se llame, los colombianos, son locos, con su vallenato, tienen grandes artistas, entonces, es como uno, tener una parte, de su cultura, donde uno vive, mira, donde hay un dominicano, tú encontras una mesa de dominó, tú encontras un bate de pelota, aunque no se haya bateado, nunca en la vida, ve, encontras una guitarra, que le faltan dos cuerdas, una güira, va a encontrar una güira, va a encontrar, porque es un sentir, y Vila Poru también, pero la gente de aquí, lleva menta de guardia, para Nueva York, y yo me cojo, pero ven acá, y ustedes creen que el Salami, de aquí puede ser mejor, un Salami, que está mejor hecho, no, pero ellos no es por llevar un Salami, es que ellos creen, que en ese pedacito, que ellos llevan ahí, llevan la mitad de la patria ahí, cuando ellos lo fríen, tú ves que huele diferente, al de aquí, de Nueva York, entonces, es como tú, como, tú estabas asociado, a tu cultura, lo que es parte de tu cultura, siempre va a ser de ti, tú le pones, a cualquier nacionalidad, ponle a un mexicano, un mariachi, para que tú veas, señores, esto es tan fuerte, que aquí en Ato Mayor, hay un bar, que nada más pone mariachi, y las personas, no llegan en motores, ni en carros, llegan en caballo, y lo amaran, como si fuera un Mercedes, ven ahí, y eso, y da gusto que ustedes ven eso ahí, los seres humanos, arrastramos nuestra cultura, los dominicanos, nos gusta nuestro mareño, a los puertorriqueños, les gusta su salsa, su música, su reggaetón, todo lo que, que han hecho, al cubano, le gusta su song, a los mexicanos, su mariachi, si se nos da, lo que es parte de nuestra cultura, se nos está, nosotros no le vamos a darle espalda, porque la música buena, y es como dijo Baneiro, para terminar, lo que hace, que un grupo llegue, no es ni un ritmo, ni una música, ni nada, es que se pueda sintonizar, que uno no sabe, cuál va a ser, con un éxito, los éxitos, llámese como se llame, en el ritmo que lo graben, son éxitos, y ojalá uno tener la clave para eso, tú entiendes, pero hay que tener éxito, y pedirle a Arturo, y a los demás, que piensen en nuestra cultura, en lo que a nosotros nos gusta, en lo que les gusta, cada componente del mundo, tiene una forma, de sentir, y a cada, cada ser humano de eso, le duele la música de su país, bueno, muy buena la exposición, me tomo un minuto y medio, para hablar, me tomo un minuto y medio, para hablar, Friqueo, bueno que llegue el minuto, porque me está pidiendo un minuto y medio, pero tienen que llevar los minutos, para everybody, porque es una democracia, hablaron ahorita, de redes sociales, y toda la apertura que hay, de que la situación ha cambiado, y yo sigo diciendo, que todo empezó con formateado, con lleva el disco a la radio, manda el disco a la radio, y yo digo que ahora, todo está muy fácil, porque con tocar un botón, tú puedes mandar un producto, que saque del estudio ahora, y llegarle a mucha gente, pero no se confundan, que aunque haya muchas redes sociales, y muchas situaciones, en las que cualquiera puede poner su música, la gente no consume, todo lo que está en las redes, hay que conectar con el público, y se habla mucho de la palabra, de la palabra modernizar el ritmo, hacer que se yo, qué cosa con el ritmo, yo lo que creo que, es que hay que conectar, un hit con el público, cuando tú conectas un hit con el público, y las plataformas lo escuchan, lo hacen un hit, los mejores programadores, que hay en el mundo, son los oyentes, los mejores programadores, y seleccionadores de disco, que hay es la gente, es tanto así, que la radio a veces, coge un artista sin talento, y empieza a tocarlo, a tocarlo, a tocarlo, y a tocarlo, y el público no te lo consume, porque al público, no lo engaña a nadie, igual, que cuando hay un disco, que está bueno, y la gente lo va a consumir, lo consume, entonces, no confundamos, que todo lo que, como dicen, el que hace su diligencia, y tira el disco, a todas las plataformas, y quizás se lo pautan en una emisora, es el que va a pegar, va a pegar el que tenga el hit, que conecte con el público, y en cuanto a lo de merengue, y estaciones, y tocar la música, se dice, tenemos que pensar, en dos cosas, que no están pasando, la radio ahora, está muy formateada, antes, lo que estaba dominando, era que todas las emisoras, cambiaron al formato pop, para entender algunas cosas, y entonces, una emisora de pop, no tocaba chata, o no tocaba merengue, una emisora de balada, tocaba balada y pop, no podemos perder, que con la pegada tan fuerte, que ha tenido el reggaetón, muchas emisoras, han cambiado el formato, y aunque hay emisoras, que se identifican todavía, como de salsa y merengue, en el mundo, el formato, en un 90%, es reggaetón, y entonces, muchas veces, la radio, se pauta por espacio, y muchas veces, no hay tanto espacio, para algunos ritmos, porque entienden, que este ritmo del reggaetón, le está produciendo más, que lo que está produciendo, el ritmo de, por ejemplo, del merengue, en estos tiempos, yo creo que, artistas hay, talento hay, situaciones hay, pero lo que hay, es que conectar, hacer las cosas, que hay que hacer, y ver, el tipo de música, que se lanza, y lo que se hace, porque ahora la gente, está escogiendo, lo que le dé su maldita gana, ante un artista, sacaba un disco, y le decía al programador, de cinco emisoras, que era la que había, este es el que va, y el programador tocaba esto, y el público, empezaba a consumir esto, ahora Toño Rosario, lanza un disco, o cualquier artista, y dice, este es el que me gusta, y en las redes sociales, se le pega otro, totalmente diferente, y viene ese hit, el negocio ha cambiado mucho, lo que hay que conectar, yo creo ahora, para conectar, con lo que la gente, quiere escuchar. Ok, gracias, te voy a responder, esa pregunta, eso que tú dices ahora, estoy, de acuerdo, digo, en la primera parte, y en la segunda parte, de Toño, de acuerdo, Toño, cuando sale con una canción nueva, se coge con ella, Alex Sensation, cuando Alex se coge con la canción, los DJs locales de discoteca, se cogen con ella también, Alex Sensation, también es responsable, porque, el merengue, ese es donde se también, y lo voy a decir ahora, porque lo digo, porque Alex, es el líder de los DJs, la radio neoyorquina, Alex Sensation, también, los DJs locales, lo siguen a él, y tocan lo que él toca, te lo digo yo, porque yo, o escuchaba a Alex, pero está bien, y eso, y eso, yo te pregunto, pero, pero Alex, eso no es un pecado, espérate, eso no es un pecado, no, me decís dos cosas, ser no es un pecado, de paz, Alex Sensation, hace riser, y si Alex Sensation, ve que en la discoteca, o en las redes sociales, está pegado, dale vieja, dale, él viene y lo toca, la emisora, él no está rompiendo discos, últimamente, él viene y lo toca, porque entonces, no creo que hay que buscar un culpable, porque los DJs que lo siguen, él no va a poner una pistola, los DJs de club, los DJs de club, y hay muchos DJs metidos aquí en el chat, los DJs de club, siguen a Alex, y tocan lo que él toca, te lo digo por experiencia, oye, yo era DJ, yo era DJ, tú lo sabes muy mucho, tú escuchabas a Amolari, Noricoto, Alex Sensation, Dijuano, y whoever else, y en reggaetón, Casanova, y DJ Kreme, that's how I got my music, so, don't tell me, Alex Sensation is not setting the standard for what's being played and what DJs in the club are playing, that is bullshit. So then, break the standards. I mean, someone has to come, someone has to come and break the standards then. I don't think that Alex Sensation should be responsible for, for, you know, whatever the world is, you know, is listening to. I think, I think, you know, it comes, it comes in with the artist. Let's go back to the root. We need to go back to the root. Is the artist doing whatever he needs to do to get his songs out there to invest? Because remember, recuerden, okay, una canción, hiciste un video, hiciste, ya moviste la canción digitalmente, okay, esa funcionó, esa no funcionó. Entonces, el artista, you know, se le tumban las emociones y dice, tiene que seguir, tiene que seguir con la segunda porque una va a ser hasta que busquemos el hit que está diciendo Johnny. Johnny, no sé si me explico, yo pienso que ahora mismo no hay que buscar un culpable, lo que hay que buscar es la solución a la cosa y la solución está en el artista para crear un movimiento que suman las emociones. Dale, dale Raúl, dale Raúl. Ya me voy a decirle algo. Me avisan. Raúl, le toca a Raúl ahora. Ah, dale Raúl. Un punto, un punto bien breve. Este, en el caso de Alex, yo entiendo que muchas personas piensan que Alex no ha apoyado los géneros tropicales. Mi opinión es que no es Alex Sensation, sino la posición de DJ de mezcla se inventó por los programadores y por la radio para que los DJ de mezcla escuchen la música nueva se la traigan a los programadores, la calienten y después que la calientan se la traen a los programadores y ya la música tiene un récord. Eso era lo que siempre pasaba antes. Mi próximo comentario es un comentario, una pregunta. Así como Maffi dijo que tenía un tema y que no lo pudo trabajar aquí en Estados Unidos, mi pregunta es para ti, Peñazoazo. Yo soy fanático tuyo y yo hasta hace tres meses hasta que voy a tocar en Los Ángeles escucho banda gorda, en California, en San Francisco escucho banda gorda, en Colombia escucho banda gorda, en Canadá banda gorda, en España banda gorda, en Miami banda gorda, en Texas banda gorda, en México banda gorda, en Centroamérica banda gorda y no he escuchado una canción nueva ¿es porque tú no has grabado canciones nuevas o porque ¿por qué no he escuchado una canción nueva tuya si tu música gusta tanto alrededor del mundo? Yo hace unos meses yo lancé dos CDs, uno de salsa y uno de merengue. Yo soy de los pocos merengueros que vive grabando todo el tiempo. Déjenme decirle eso con relación a Alex. Señores, Alex es lo que un trabajador no le echen la culpa de un ritmo a una persona que si la gente le pide un disco lo pone porque tampoco Alex es el sol de la música que si Alex no te pone tu música va a dejar de sonar véate de eso. Yo lo que pienso es hay que ser un poquito más trabajador porque por ejemplo tú le dices ahora a cualquier artista fulano grábame un saludo para el DJ fulano y fácilmente nadie te contesta el mensaje o vamos a hacer una canción janeiro mándame un pedazo fulano un pedazo el otro un pedazo y fácilmente te da brega que compañero te manden eso. por ejemplo por ejemplo ustedes saben que yo me dedico a componer a veces yo tengo éxito que yo sé que la voz de un cantante X puede ser un tablazo y lo mando por whatsapp me emociono oye esta melodía y se lo mando y me dejan en visto a veces me dejan en visto y tú sabes que es una gran canción porque yo lo que me dedico a producir música entonces también hay que diligenciar mucho porque a los DJs les gusta que uno lo llame fulano ¿cómo tú estás? es suazo y oigan a las radios siempre es importante yo no sé si ustedes son de lo que les gusta hacer el amor o una mujer que no hable ni diga nada no es lo mismo tú poner un disco en la raja en el internet ahí que la gente no sepa nada que cuando janeiro dice te tengo la última de peña suazo en breve es suazo y yo a las radios siempre es importante yo no sé si ustedes son de lo que les gusta se les fue a suazo se les fue a suazo se les fue a suazo bueno vamos a le toca a Brian ahora big shout out to Brian siempre apoyando siempre apoyando los talentos nuevos big shout out to Brian apoyando siempre señores la radio no le quitemos lo que tiene porque la radio tiene su encanto y su sabor y lo que estamos viviendo es un momento tecnológico pero así mismo como estábamos bien y nos llegó el coronavirus mañana se puede clave toda la plataforma y la radio siempre va a estar ahí porque la radio es un contacto más personalizado de tu música con tus oyentes señores de cuando a uno le hacen una presentación de un disco como va a uno se siente bien y la gente dijo oye porque no le podemos quitar a Janeiro Mato 30 años de una profesión que tiene un respeto en la música no se lo podemos quitar a Arturito cuando o sea cuando pone una vaina y la gente tiene que oírla porque cada cada cosa tiene su encanto lo que yo pienso es que debemos trabajar un poquito más en contacto porque todos los DJ aman la música todos no hay un DJ del mundo que yo llame o me le mande un disco wow suazo me tomaste en cuenta ahora si nos quedamos todos en la casa tranquilos y nadie pone un gradito de arena porque yo vivo bien y yo tengo todos mis problemas resueltos no pienso en el ritmo ahí se jode la vaina yo siempre estoy grabando señores en esta cuarentena ya yo he tirado par de discos en plena cuarentena cuando el mundo está gritando porque no tiene dinero yo no sé de dónde yo lo he sacado pero pero estoy tirando para adelante gracias Brian tiene algo que dice Brian ya mucho tengo mucho respeto a todos los programadores porque cada persona tiene propio escenario yo soy programador yo programo para una audiencia nacional es más importante para mí por lo que yo digo tras los años yo he tocado apoyado como el Jeffrey la peli Rosario y hasta Peña Suazo Mafio artistas así pero it made sense in the audience si fue sonically if it fit well for my music for the para la programación I would support un buen ejemplo DJ Quito mi masculinador estaba tocando Omega y yo estaba yo no puedo tocar eso al menos en program porque no fue a los standards que yo estaba usando pero Omega satélite yo no podía I couldn't ignore that empecé con la programación pues estaba apoyado so that's I was like you know what si ellos mismos se apoyan y sacan buena están afuera you can't ignore a good hit you can't ignore a hit y lo vas a tocar so that's why I'm also when my ears open somebody asked como estás mirando a música yeah I'll look up for it but con mucho respeto no tengo en playlists I have una emisora so it's not like I can't crush it I gotta go si pongo uno tengo que sacar otro poner uno sacar otro so it's tough si ellos mismos como se estaban diciendo si they wouldn't invest en themselves si se pegan I can't deny that and I will play ok Brian mira Frank déjame decir algo para seguir dando la palabra a la persona ok ya tenemos que ya después de los próximos cinco minutos tenemos que ya excusar a dos personas porque ya el cuadro se está llenando porque entró aquí ya no es para molari que también no 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 tranquilo señores ya yo tengo yo también tengo que terminar un par de vainas antes que se vayan antes que se vayan quiero que escuchen esto muy bien yo mencioné anteriormente que el negocio de la música es un negocio y cuando no entiendan eso no estamos no va a pasar nada todos los artistas tienen que ser que es un negocio miren uno uno de los problemas principales también que pasó en el merengue es cuando dejó hacer un negocio y ahí está Suazo ahí está Raúl Suazo tú muy bien sabes Suazo que después que un ejemplo tú no tenías un mp detrás una maquinaria detrás o Raúl un plátano record y los otros merengueros los rosarios y esta gente tú me entiendes no es lo mismo no es lo mismo lo que lo que pasaba antes como que perdió Juan y Nelson cerró Juan y Nelson la puerta que era la cama de los merengueros Platano Records Cubanei donde estaba la Cocoban y esas cosas o sea la gente desaparecieron esa era la cuna eso es como decimos como estaba diciendo alguien que van preparando artistas esa era la la factoría de merengueros esa diquera esa diquera Jorge Todita dice que que pararon de trabajar porque la radio paró de tocar el merengue dicen todas esas radios pero hicieron dinero con la bachata Raúl la bachata sí la bachata hoy en día hoy en día el lugar del merengue hoy en día hoy en día Jorge yo quiero que tú tú sabes y mucha gente tiene que saber que cuando hablan de que hace falta dinero internacional ayuda no es que hace falta ayuda pero a los dominicanos ninguno le hace falta dinero para radio ninguna diquera dominicana ningún artista le hace falta dinero ni para radio ni para nada yo sí conozco muchas diqueras que han ido a la radio y no le han aceptado el dinero o mejor dicho le han cogido el dinero dinero del que de payola o dinero del marketing vamos a hablar de eso también porque de payola no hay payola en la radio es que se están saliendo estamos saliendo de la línea señores estamos hablando de marketing señores una cosa espérate Raúl para poner algo en contexto porque no podemos engañar al público que está ahí afuera en la radio y en la y en la plataforma de un artista se necesita dinero para algunas cosas pero Peña Suazo dijo algo muy importante en estos días y lo que están en la radio no son santos pero tampoco la radio es un prostíbulo en Estados Unidos que se puede manejar en la plataforma donde quiera hay cosas pero Raúl si la radio fuera porque cualquier de izquierda hey señores se están escuchando muchos sonidos ahí fuera de lo que está pasando y perdonen si la radio fuera como dijo Peña Suazo o algo o sea la radio tiene su manejo en este negocio no hay que esconderle cosas a nadie pero no tiene que ser un dinero directo es una promoción una cosa pero si la radio fuera toma dinero y págame yo vendiera mi casa vendiera todo y metiera a mis hijos a artistas y fuera con el dinero para que me pusieran y todo el mundo fuera millonario no podemos pensar de que el negocio es tan descarado era 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 un minutico un minutico para que me diga nada fiskeado entonces lo que estaban hablando anteriormente que he tenido esta conversación con los disqueros en Miami es que todas las disqueras dominicanas tienen dinero para pagar lo que se llama pay for play o sea que legalmente tú pagas para promoción para que pongan música como hacen todas las disqueras y yo he tenido la experiencia de que he ido con el cheque para legal pay for play y me han dicho primero que no y luego que tengo que esperar tres meses y luego seis meses y luego nueve meses hasta que yo he dicho bueno esto es que no lo quieren hacer y yo he retratado mi dinero que tengo cheque con prueba o sea yo nunca voy a hablar opiniones yo todo lo que voy a decir lo voy a hacer con base con base de detalles y cosas que pasaron por ejemplo ahorita mafio dijo que hizo un tema y que nunca se pudo trabajar yo hace como tres años le llevé un tema a la radio y por coincidencia llevo el tema a la radio con Jochi y Jochi me dice que le dicen en la radio a Jochi que el tema primero le dieron que el tema está bueno pero que había que mezclarlo otra vez se mezcló otra vez luego le dijeron después que se mezcló otra vez que estaba Torreda y Tudor le dijeron que no que en el tema estaba Oro Sólido Grupo Maniel o Hermano Rosario y que nosotros estábamos dando demasiado saludo en el merengue que eso es algo que no tenía sentido para mí porque todos los temas urbanos saludan y hacen shout out entonces por eso digo que a veces cuando uno menciona la radio no es por atacar esta o aquella radio sino se están hablando de cosas verídicas que pasaron que uno tiene que mencionarla para saber en el contexto del futuro a lo que uno quiere llegar o sea uno no puede arreglar la casa si no sabe cómo fue que se dañó la casa hay que saber cómo se dañó la casa para saber cómo arreglarla en el caso también de la radio que estaban hablando de la importancia de la radio en este caso en Nueva York parte de la importancia parte de la zona de la tocada en el caso de la radio de Nueva York es que hay plataformas por ejemplo como los billboards que a menos que tú tengas tocada en radio FM tú no puedes llegar a esos lugares con buenas posiciones y por eso está la importancia de la tocada en ciertas radios para cosas como billboards y para otras puntuaciones paso el micrófono yo pienso mira en mi caso en mi caso yo me he visto en la posición pero ya eso es como un caso perdido es un caso perdido y a mí lo que me queda es seguir trabajando y seguir demostrando que las canciones mías son éxito porque la porque la gente le da su visto bueno no si porque cualquier radio no me tocó cualquier radio me tocó al final del día uno tiene que seguir trabajando seguir innovando haciendo buena música y al final del día la gente cuando ven esa canción y cuántos streamings y cuántas la canción venden ahí es que se demuestra que es lo que es bueno muchísimas gracias muchachos un placer un placer le respeto mucho a todito usted sabe que tienen un hermano aquí de corazón de corazón dominicano y vamos a seguir poniendo la bandera en alto lo quiero muchísimo y para arriba el merengue un abrazo suazo gracias muchas gracias suazo por la participación hoy y estamos en contacto gracias por todo y mafio gracias por todo y antes de irme oigan esta vaina oigan esto lo que hacemos la diferencia en cualquier lugar que nos que nos encontremos somos nosotros los seres humanos si nosotros queremos cambiar una cosa entre toditos nos proponemos hacer algo en favor de eso la cosa cambia así que cada uno de ustedes vale mucho aún esté en la radio no esté en la radio con donde quiera que esté porque ustedes son parte de una industria el cual yo tengo mucho agradecimiento voy a famolar y ahí a janeiro imagínate fue mi primer modelo mi hermano un abrazo famolar te quiero con cojones loco de verdad te quiero con cojones y que es lo que tu mamá se cree un abrazo famolar el único dj de la mega que ha pegado artistas la cosa es que déjame explicarle algo rapidito antes que nada yo estaba en el aire yo tenía la opción de tocar lo que me salía del carajo hoy en día no pueden por lo menos esa ventanita estaba abierta para toda la gente que tenía música nueva me lo pudieron traer a mi porque para mi como dj era el orgullo más grande tocar un artista nuevo o romper un disco hoy en día se está manejando la cosa diferente ahora si me dice a mi que si el día de mañana la mega dice vamos a tocar solamente merengue vas a ver Ozuna Bad Bunny todo el mundo tratando de hacer una canción en merengue porque como sea la radio más o menos en Nueva York pone la pauta para todo el mundo completo todo el mundo follows lo que la mega siempre ha hecho eso es un fact es un fact Johnny I'm sorry Brian Pino vamos a pedir de Brian Pino Brian mi hermanito loco so thank you Brian so much for doing this un abrazo muchacho a todos thank you gracias por todo Arturito Famulari I love you I love you too take care of guys have a good night man all right okay Johnny I'm sorry Swazzo Swazzo I muted him real quick Swazzo escucha esto Swazzo escucha Johnny Swazzo escucha Johnny si si dame escucha Johnny quédate peña no te voy a escuchar dale dale cuando Johnny termine yo salgo porque para mí Johnny una persona que vale mucho en mi carrera y que me ha apoyado mucho y si me salgo no le estaría faltando el respeto lo escucho a Johnny y después de Johnny voy a una vaina con una papá una cosa ahí Swazzo Swazzo te digo que escucha a Johnny Swazzo Janeiro quiero decir algo Janeiro rapito Janeiro todavía tú hemos dicho público que yo te salvé tu trabajo cuando yo hice ese piquete y empezamos eso tú tenías un pie afuera fui yo que te salvé el trabajo dilo yo pensé yo pensé que era tú estabas afuera loco entonces quiero decir algo también que yo veo que muchos me están tirando Johnny ¿qué fue lo que pasó? Johnny ¿qué pasó con el Perino? I can explain eso viene del año 98 que yo veía que eso estaba empezando poco a poco ¿qué pasó? yo le explico más en detalle mañana pero quiero decir algo yo veo que mucha gente la están tirando a Turito a Turito no tenía nada que ver lo que había pasado 10 años antes que él empezó a ser el jefe le mandan le mandan a tirar a Johnny por lo claro le mandan a tirar no le tiran porque la gente creen que es culpa de él mira a Turito vino a Nueva York por el piquete que nosotros hicimos porque ellos trajeron el Boy From Brown para ser el director musical de Mega para tratar de salvar lo que era porque nosotros estamos diciendo que eran antidominicanos o antimerengues no digo que yo estaba peleando porque eran antimerengues y antimerengues neoyorquinos y que eso para mí fue muy importante porque para mí el mercado local es tan importante los músicos locales porque eso es lo que lo que hacía lo que era Nueva York en esos tiempos so for me hold on se me cayó el teléfono no para mí era importante tratar de apoyar lo que era el merengue local o cualquier artista local porque también la salsa local también estaba se perjudicó Raul y Rosendo ya no sonaba el canario no sonaba era mucha gente que eran de Nueva York so for me el mercado el mercado de Nueva York fue el número uno no caer a Arturito y no se acercó 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 a Arturito eso fue algo que empezó en 1998 y yo vi lo que pasó y en 2003 fue cuando dije enough is enough cuando en los 90 la pauta era son 12 discos que se toca por hora más o menos en cualquier hora de la emisora eran 8 salsas 4 merengues cuando arrancó lo que era de los sólidos ok en los 90 y él fue el primero que por lo menos empezó lo que era el movimiento de merengues callejero empezaron entonces a tocar 7 salsas 6 merengues cuando salió el bachata y el primer disco que programó Jesús Sala lo piense en Luis de Jimmy Jorge ok y después el crecimiento de la bachata sacaron un merengue para poner una bachata por hora entonces había ahora 7 o 8 salsas 3 o 4 merengues y una bachata sale el reggaetón que hace sacan un merengue meten el reggaetón entonces después de eso con el crecimiento de lo que era el reggaetón y la bachata al final de cuentas era un merengue por hora y eso fue lo que yo vi un merengue por hora y el merengue no era el merengue neoyorquino el merengue era peñazuazo el merengue era Antonio Rosario el merengue era Los Rosarios el merengue era lo que era Elvis Crespo eran todos los discos menos el único que estaba sonando era Raúl Atosca me pagó por apoyar a nosotros después de eso pero no había ningún disco cuando antes había cinco seis discos por lo menos eran bandas locales en Nueva York entonces al final de cuentas yo dije miren pero todos los merengue todos los artes que sean salsa o merengue no están colocados en el aire y para mí el mercado número uno es el mercado de Nueva York todo lo que sigue en Nueva York el único avenue que tenían los merengueros era que yo se lo tocara porque se lo tocara a Alex en ese tiempo Alex no apoyaba mucho lo que era el merengue local he didn't entonces el político era el otro que era apoyado y luego poco a poco vi el efecto y vi lo que iba a pasar y hoy en día lo que ha pasado ahora te digo algo es el pueblo que manda y si la emisora que es mega empiezo a tocar merengue nada más te lo juro que todos los artistas van a grabar merengue vamos a una pregunta que nos enviaron aquí por whatsapp vamos a una pregunta que nos enviaron el señor como se llama el de la cosa de raya Raúl Acosta el dijo que envió el tema que hizo con los rosarios y manía si la emisora había sido más inteligente ellos hubieran tenido ahí tres pájaros de un solo tiro pero no lo aprovecharon escucharon la pregunta yo el tema lo llevé a la radio y Arturito tú llegaste a escuchar el tema merengue manía no recuerdo cuál tema fue ese no era un tema oro sólido los hermanos rosario grupo y grupo manía junto no recuerdo cuál fue el tema como estaban diciendo Johnny lo importante es los puntos que han dicho hoy y lo que dijo Peña Suazo sobre la cultura porque tú sabes qué pasa Peña que tú estabas en Santo Domingo pero en el 2002 se le hicieron una protesta a la radio porque la radio sacó los artistas dominicanos Peña salió en el aire Peña que llamaron ayer with me Peña de la radio voló a Nueva York a pedirle excusa a la ciudad a decir que si era verdad que el programador de ese momento había sacado el merengue y pidiéndole disculpas a la comunidad dominicana y también diciendo que ellos le daban la gracia porque su empresa nació y creció junto a la comunidad latina y dominicana eso solamente eso solamente eso solamente lo menciono eso solamente lo menciono porque el que no sabe qué pasó eso no sabe qué le pasó al merengue y piensa que vino una nave pastial y se lo llevó por los colores o por esto y lo otro no pasó esto y entonces eso hizo que los últimos 15 años la situación esté como esté y que nosotros estemos aquí buscando y que nosotros estemos aquí buscando soluciones mira yo voy a decir algo para que esto se ponga más interesante ahora mira ya se habló lo que quería hablar yo sé que el objetivo de muchos que querían que tocaran los puntos ya lo tocaron para mí esto es para buscar solución aquí si nosotros no vamos a buscar solución y lo que vamos a estar whining y llorando y vaina dejemos dejemos esto dejemos esto porque esto no es pantalla hablando del pasado y que si no me tocaron que si faltó esto hay que buscar solución pero hay que acordar para poder arreglar el futuro no no pero que esta es la segunda esta es la segunda reunión que hacemos debemos empezar a pensar positivo ok el positivo es esto hoy hablé con Pedro Valdés hoy hablé con Pedro Valdés ya para empezar a buscar talentos nuevos que teníamos esa sorpresa de empezar a buscar talentos nuevos y poner los muchachos que Fricka estaba mencionando hacer canciones todo el mundo comenta no solamente aquí en la calle comentan en los nightclubs la industria todos los temas que se tocaron aquí todo lo que yo dije de mi boca no vino de frickeado viene de un colectivo de colectivos everybody talks about it bro ok bro you don't have to control ok and listen you want a solution a quick solution ok and this is what you gotta do los merengueros que están hoy en día tratando de ser merengue I'm not here to sell out I'm not here to sell out right I'm not here I'm not an employer of SBS I'm not an employer of WK I'm not an employer of anybody right what I'm telling you let me finish what I'm telling you is that like I'm not here to sell out so what I'm here is to find the truth right I'm here to find the truth so we're gonna find a solution right we're gonna find a solution ok vamos a hablar con Pedro Valdés vamos a hacer un concurso vamos a buscar lo que tienen my likes views streams whatever ok let's put them on yo we're not saying que pegue 10.000 merengueros vamos a pegar uno claro uno está bien yo entiendo pero que nos estamos yendo en cosas ya muy claro vamos a buscar cosas positivas y como vamos a poder ayudar vamos a usar señores cuídense cuídense te quiero señores te mando a abrazo yo creo yo creo que la temática que ha tomado esto no es lo que está esperando la manera en la que se está haciendo yo creo que se ha perdido el control del minuto y medio para hablar y esa situación y yo creo que por ejemplo hoy es viernes muchos de nosotros la gente que está viendo el chat tiene compromisos que hacer ya tenemos dos horas en esta situación yo creo que cuando se pierde el formato de lo que sea las cosas entonces pierden un poco de respeto y de valor yo creo que todo lo que se está diciendo es válido es bien pero es la manera como hay que decirlo y como se debe decir Víctor Roque está por ahí que tiene mucho que nos habla yo puedo durar unos 10 minutos más en esto pero ya estoy desde las 7 de la noche aquí yo mismo tengo ya que salir yo me tengo que ir porque Aventura va a tocar a la 9 y 45 yo no me pierdo eso señor yo tampoco yo tampoco no soy pato pero me gusta ver a Romeo yo quiero decir algo rápido antes de irme y antes de despedirme de ustedes yo creo que también estamos basando la conversación en Nueva York y creo que el merengue sonó hasta en Japón y si fuera el caso que el problema fue solamente uno pues entonces ¿por qué el merengue no tiene una difusión masiva en ningún otro país? Puerto Rico tiene una emisora tropical que es Play 96 que es de SBS que toca merengue y toca bachata pero no solamente es bien eso lo dijimos la semana pasada tú no estabas hicimos ¿cuánto yo sufrí el turito con el evento que montamos en octubre que estábamos buscando bachatero y merengueros y no aparecieron ninguno aparecieron ninguno quisiera oye y al final del día no es para echar culpa el punto lo que quiero llegar es que podemos buscar mil culpables podemos buscar mil situaciones la evolución es algo que ninguno vamos a controlar nuestros hijos mis hijos quieren escuchar a Bad Bunny quizás y no quieren escuchar a Víctor Roque y la Gran Manzana y yo tengo que entender eso ahora estoy de acuerdo con Oro y con Peña de que hay que también inculcar la cultura de nosotros con lo que crecimos pero yo no tengo que imponérsela yo tengo que ir llevándolo a que lo escuchen y obviamente mientras venga la próxima generación pues entonces que ellos lo asimilen por sí mismos me despido con eso y saben que los quiero a todos los respeto y en lo que podamos ayudar nosotros tenemos ya tres playlists de merengue en la música autorizados y iniciativa de Bianca Larcón que quiera apoyar todo tipo de género y si usted te voy a enviar lo nuevo del Poli y te voy a enviar envíanos todos una pregunta mi tico una pregunta en esa lista que tú tienes ¿cuántos son discos nuevos? bueno es como todo yo trabajé en una visión y toda la lista eran 10 merengues que eran los mismos 10 merengues de los 90 que no eran música nueva ¿cuántos discos nuevos tú tienes en esa lista? tienes razón Johnny con eso últimamente se ha estado trabajando solo con clásicos del merengue esto es una gran realidad señores déjenme hablar no se puede obviar últimamente la radio solo ha pautado clásicos del merengue y eso es lo que estamos tratando de buscar romper ese hielo y hacer nuevos éxitos sea de como se llame tenemos un catálogo de artistas que han hecho historia que son muy buenos y conocidos y pueden renovarse cuando le da la gana si hacen la tarea que tienen que hacer y apoyar el nuevo talento eso es lo que queremos hacer que las emisoras ya no toquen el playlist porque es parte de la cultura pero que entre en temas nuevos discutiendo y haciendo cosas no se van a conseguir ojalá que la próxima reunión que se me invite si puedo asistir porque ya he asistido a dos no sé si voy a poder asistir a todas sea para buscar soluciones si mi hermano pero en mi casa tengo familia hay cosas que hacer te distorsionas a veces friqueado entonces yo creo que lo que debemos hacer es hacer eso Johnny conoce la radio ha estado en la radio ha programado ha hecho cosas todos quisiéramos cambiar no solamente los merengueros han sufrido yo he sufrido tú se te olvidó decir que el programa más importante de merengue de la música lo hice y yo sufrí cuando me pasaban algunas cosas todos hemos sufrido hemos estado fuera y hemos estado dentro y por eso estamos aquí porque a todos nosotros en algún momento nos duele yo quisiera ver más música nueva de mi patria obvio en la programación hace años que solo se está tocando música clásica de merengue muy pocos temas nuevos han entrado exceptuando a algunos de esos y esto es lo que vamos a hacer vamos a romper ese hielo vamos a fabricar cosas de lo que hay de lo que puede haber vamos a ver cuáles son los puntos a tratar y let's go vamos a echar el carro a correr y vamos a meter mano ahí hay ritmos que siempre han estado ahí a Orozolido le encanta a la gente el ritmo de Orozolido empezó hace tiempo como está sonando Omega ahora Peñazoazo Toño Los Rosarios vamos a trabajar vamos a meter mano y vamos a tratar de hacer lo que hay que hacer señores thank you very much vamos a una pregunta que enviaron aquí a Whatsapp hey guy I have to go I have to go thank you thank you vamos thank you un abrazo hermanito de verdad gracias te quiero mi hermano con muchos años me tira me tira toda la música que tenga te voy a enviar te voy a apoyar con actos y hacerlo como no de boca sino que nos envíen la música y ahí nosotros nos encargamos de apoyar los talentos por lo menos dándole la plataforma que tenemos y recuerden chicos la radio es un negocio el número uno pequeño negocio en Nueva York por lo menos es dominicano es el número uno pequeño negocio ¿cómo no le vas a dar su música? ¿cómo no le vas a cater a él? me acuerdo vamos a una pregunta que fue enviado via Whatsapp oye ya muy de acuerdo contigo papá no como tú dices eso simplemente es para buscar soluciones pero también hay que plantar las cosas de cuando comenzar los problemas de los merengue y es muy fácil como tú dices que no trabajas así bien ni nada eso eso a sí mismo es porque es que tú no puedes buscar la solución sin empezar de donde sin empezar de hablar o dejar de hablar de donde empezar los problemas totalmente transparente con eso y está mil por ciento de acuerdo y estoy totalmente contigo te dije probablemente fui yo que dije perdón que hablar en español por peñazoazo porque de repente se tornó un poquito caliente la situación pero en inglés y peñazoazo para mí creo que era el único que no hablaba inglés en el grupo así que un abrazo papá y siga para adelante le apoyo o yo cien por ciento bueno eso era una nota de voz de una persona que también yo casi tengo que irme ya porque ya yo me tengo que ir también pero ya en conclusión mira yo tengo aquí un plan de acción yo tengo aquí lo que se habló hoy durante el día se habló de concurso vamos a hacer un concurso buscando un talento vamos a hacer vamos a evaluar productos de nuevos artistas vamos a a enfocarnos en artistas nuevos artistas que tienen música relevante modernizada como decimos y también vamos a enfocarnos lo que dijo Hochi en producir una canción junto a Pedro Valdés que se va a colaborar varios artistas ahora vamos a darle seguimiento a esto no dejemos las cosas aquí solamente en veremos o en y ya de aquí para afuera porque este video se va para YouTube y todo el mundo lo va a ver vamos a dar el seguimiento porque después si no le damos seguimiento ¿sabe quiénes son los culpables? nosotros entonces ya nosotros no podemos apuntar a más nadie o sea so you know if we don't find a solution to it then we're the guilty ones right because ahora nosotros abrimos el foro abrimos la conversación so now if we don't follow up and follow through who's responsible and who's guilty we are that's my opinion so Hochi if you want to close it and then Raul then Johnny no no yo creo que fue una conversación muy importante y como yo dije lo importante de aquí para adelante es pensar lo que vamos a hacer no lo que pasó ya de aquí para adelante lo que pasó pasó vamos para adelante y vamos a trabajar es lo único que queda siempre siempre es positivo yo eso eso yo no trabajo así con tanta cosa negativa vamos para adelante y vamos a producir vamos a buscar muy buenos compositores vamos a buscar talentos nuevos talentos también que ya están radicados con su nombre y eso para hacer movimiento porque solamente un artista y una emisora no va a levantar este ritmo no lo va a levantar 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 you want to just you got 30 seconds no lo va a levantar no lo va a levantar no lo va a levantar yeah there's a solution which I'll get tomorrow is my thought on how we can help the growth of merengue once again ok that's something that you know I'll explain to you in detail because like you know I said that there's not one person not one artist that can do it but there's one artist that could probably change merengue don't tell me that when Raul came out with his song que a mí me tiraban que eso es merengue basura que esto y lo otro cuando me tiraban hasta que llegó el show mío y la música Raul número uno después todo el mundo cambió y todo el mundo estaba haciendo merengue de calle so don't tell me that one artist or one song can't change the game they can but they need the support of the number one station in New York now the easy solution is there's an easy solution put new merengue on mega put new merengue on mega and I guarantee you everyone will follow they will I agree this is New York number one is the capital of the world who's supposed to be making it not playing it alright Johnny thank you I got you tomorrow and lo que dijo Janeiro es una basura es una basura let me tell you real quick and then I'm out and you can check it out tomorrow yo tengo veintipico años trabajando en esto el que me diga a mi que no ha cogido un dólar que no ha hecho algo ilegal es un mentiroso este guy's a bigger liar than anybody else he's the biggest sinner if he doesn't admit the truth whoever does it I got too many years wasn't his game for me to go out and say that I was the same or that everybody around me was the same it's a little bit different nowadays but if you can change the way the president becomes the president you're gonna tell me that there can't be something going on under the table I'm sorry I say it the way it is I don't give a fuck thank you thank you appreciate that Johnny we'll talk to you tomorrow we'll talk to you tomorrow preparese que va a templar la tierra mañana cuando yo hable estamos mañana con Johnny Famolari sin censura se va a hablar de todo de todo Arturito para cerrar tu comentario no no para mí fue un ah se acaloró un poco la situación en un momento pero pero es bueno es bueno simplemente me mantuve detrás viendo a los expertos que son más tienen más tiempo que yo en esto yo simplemente tengo 22 años en la radio pero pero me mantengo detrás yo creo que hay que buscar soluciones y no mirar ya lo que pasó pasó y lo que hay que buscar soluciones y y y ver qué podemos hacer con el género merengue que siga adelante y que haga un resurgimiento una renovación usando los mismos los talentos que ya están establecidos ¿me entiendes? que le den la mano a los a los a los nuevos exponentes también que enseñar a los nuevos exponentes de cómo es el camino de llegar sea a las radios sea a YouTube sea a cualquier cosa porque hay muchos muchachos que hacen música pero no saben cómo llegarles yo creo que lo que estábamos haciendo anteriormente era eso de cómo encaminarlo para que vayan al lugar correcto donde proporciona su música sí ok Raúl ¿te quieres cerrarlo? y luego nos damos nuestros bendiciones o yo le digo mis bendiciones sí todo positivo a veces cuando las conversaciones se calientan es porque la cosa está buena y se está llegando a donde se tiene que llegar Arturito Johnny dijo un punto muy clave también que hay muchas personas que conocemos a Arturito mucho tiempo pero como que no nos damos cuenta que Arturito recibió un problema ya una situación mejor dicho y eso es muy importante y eso es muy importante Arturito muy importante porque hay mucha gente que yo he escuchado en Santo Domingo y aquí que tienen una mala una mala percepción ellos piensan que tú has querido parar cosas que ya estaban paradas antes de tú tener tu posición y eso es muy importante que el mundo lo sepa porque todos te queremos y te protegemos y tu comunidad va a pelear por ti más que nadie y siempre he tratado de colaborar lo más que pueda como dijeron la radio es pequeñita y no cabemos todos no caben todos los artistas hay muchos artistas y artistas grandes han tenido que esperar ¿me entiendes? cuando se hace un buen hit hay artistas que brincan otro porque hay un hit más grande en ese momento entonces yo creo que lo que hay que hacer es como dijimos crear un movimiento yo he tratado de apoyar lo más que puedo o sea con la bachata con el merengue con todos los géneros pero no puedo en todos los momentos la radio ya cambió anteriormente cuando en Megapongo simplemente había un talk show que era en la mañana un morning show ahora tengo un afternoon show también eso corta música ¿me entiendes? sí, sí, sí la radio ha cambiado y lo que yo digo la radio ha cambiado y cuando digo que cambia no es que el merengue está despasado no es que no ha disminuido como para tocar música los espacios ya los DJs no son como antes ¿me entiendes? las cosas familiarizadas como las cosas ahora es es decir las cosas han ido evolucionando ya yo llegué en el 2013 y en eso he tratado de apoyar lo más que puedo porque yo soy dominicano y tengo que apoyar mi género he apoyado la bachata he apoyado el merengue lo más que pueda pero no todo porque graben un merengue creen que van a sonar en la mega no ¿me entiendes? o porque tú Raúl graba un merengue ¿cuándo tú no has hecho? ¿tú crees que va a ser un éxito? y la gente no le pone caso de los éxitos te hago una pregunta cuando tú grabaste el primer el primer CD tuyo donde estaba Tacaché tú alguna vez promocionaste un disco ¿verdad? y se te fueron y tú no pensaste que otros se pegarían no él no promovó mis cojones fui yo que le toqué el disco primero fui yo que rompí el disco y una preguntita Arturito rapidito si a ti viene un merenguero con todas las estatísticas que lo ayudan a ti en la emisora que te dice a ti con todos los datos que viene que a mí me estás tocando en Spotify este es el demográfico que estoy llegando si a ti te vienen con todo ese dato porque hay tanto analytics que uno puede tener ahora hoy en día de todas las diferentes plataformas tú tratas de tocarlo yo sé que tú no tienes la última palabra yo entiendo eso pero trato claro he tratado y he puesto merengue y he puesto el último por ejemplo mira te voy a hacer una anécdota Gabriel ese muchacho que ha hecho de todo en Santo Domingo y vino con una producción yo puse merengue de él pero una cosa que tú lo pongas y si el público no lo acepta yo no puedo hacer más ¿me entiendes? pero que venga con cosas que te ayude a ti crecer claro 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 yo te conozco yo te conozco así que nos chequeamos la semana que viene si Dios quiere nos vemos mañana mañana friqueo mañana have a good night aprende tu voz esto es Acapella the podcast hosted by DJ Friqueao and Friends chau jencio 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 Gracias. 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 Gracias.